Buenas tardes, bienvenidos. Ahí se ven ya nuestros invitados. Atención, porque después de destruir la feria, llega intacta la Superstar. Hombre, que hay que vivir un poquito, que todo no puede ser trabajar, público, un poquito. Bueno, también ha habido algo más, ha habido algo más que feria. Pero bueno, que hoy tenemos que celebrar muchas cosas, que ya está el público con ganas de bailar, porque ¿qué pasó ayer un día más? Gracias, como siempre, a todos ustedes. Y el puñetero Manolo ahí. Hombre, ¿y qué pasa con Manolo? Manolo también, con una audiencia espectacular. Le estoy cogiendo un asco a Manolo. Manolo, te quiero, te queremos. Este programa juntal de Manolo Sarria fue lo más visto de la cadena. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! De la cadena. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Qué vale la pena? Si un amor te crea ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¡Sí! ¿Qué vale la pena? Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Síganme! Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right ¡Nos vamos a pelear! ¡Alego! ¡Alego! Bueno, toca... Oye, que va a ir longos. Toca ya momento de saludar a un público que lo han entregado todo, Juan. Sí, joder. Y eso que no vienen de Sevilla, pero vienen con una gana de jarana y de celebrarlo, de pasarlo bien con nosotros, verán, porque vienen de FEGADY, que es la Federación de Asociaciones Gaditanas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Ellos están muy comprometidos con mejorar la vida de sus usuarios. Muy bien. Y vienen de un lugar público que tiene un origen muy bonito, porque como se sitiaba Gibraltar para intentar quitárselo a los hijos de la Gran Bretaña, pues... ¿Es así? Bueno, no sé. Bueno, pues se hizo lo que se denominó una serie de fuertes, de defensas, línea de contravalación, contravalación, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que los que defendían esos fuertes eran devotos de la Inmaculada Concepción. Y al final esa línea y la Concepción generaron un nombre que es Valladolid. Me parece que te ha saltado a algún vuelo. Ah, espera, Felipe V. La línea de la Concepción. 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 Muy bien. Ya viste. Bueno, muy bien. Lo tienen clarísimo, por supuesto, de dónde vienen, que también tienen claro que hay que ayudar a los que más nos necesitan. En este caso, el Banco de Alimentos con su aportación de productos no perecederos. Hoy son 76 kilazos. Y llevamos 9.115 kilos. Casi nada. Muchas gracias a la línea. También alguno de estos invitados ha traído cosas. Ahora, ahora, ahora para la merienda, Juan. Ahora lo tenemos claro. Vale, que creí que era para el barco de alimentos. Para el barco no. Bueno, ahora, merendola. Merendola también que ha traído el público. Merendola, qué bonito nombre. Tú sabes, este martes con energía. Esos dulces nos trae la línea de la Concepción. Y la tortilla la ha hecho Victoria. Que ella viene hoy para contarnos que su vida ha cambiado mucho. Por tanto, es parte de nuestros invitados de Encompañía. Ahora, ahora le daremos las gracias. Y le preguntaremos de qué ha hecho la tortilla Victoria. A la línea. Gracias por estar aquí. Y a pasar lo bien. Va a llegar el cerco. Va a llegar el cerco. Me ha quedado un poco guajado. Total, que también... Total, qué calor más grande, madre mía. ¿Por qué? Tú tienes calor. Yo no tengo... Sí, se hace calor. ¿Hace calor? Sí. No sé, yo no me... Fíjate que otro día es con la chaqueta más pisa. Sí, sobre todo bailando. Y con la manguita larga. Que me ha faltado también lo que viene. Bueno, público, ustedes saben, las ferias de nuestra tierra no serían lo mismo sin los toros. Hombre, precisamente la Feria de Abril de Sevilla es una de las citas taurinamente hablando de las más importantes del mundo, ya saben. Bien, ¿y cómo se prepara? Porque torear en la maestranza y dar una corrida de toros desde la maestranza, Juan, no es cualquier cosa. Es un hecho importante. ¿Cómo se prepara una plaza para dar una corrida de esa categoría? Porque se dan muchísimas cosas a las que hay que hacer. Claro, hay que hacer coincidir muchísimas cosas, cómo se organiza el ganado, la sombra, que el albero esté en óptimas condiciones para que los toreros puedan allí jugarse la vida. Que lo hacen cada tarde. Pero que si quiere saber eso, pregúntale a Noelia. Y se lo hemos preguntado, es lo que vamos a hacer, porque ella misma ha preparado este vídeo con todos los detalles. No se lo pierdan. A ver qué nos cuenta Noelia. Hoy visitamos un gran monumento de Sevilla que alberga el museo más visitado de esta ciudad. Sin duda, y para mí, es la plaza de toros más bonita del mundo, donde se está celebrando en estos días la Feria de Abril, una de las más importantes de la temporada taurina a nivel internacional. Y hoy queremos conocer los entresijos, los preparativos, cómo se prepara esta plaza en las horas antes de un festejo taurino. Os lo contamos. Y en el patio de cuadrilla, bueno, como tres horas antes aproximadamente de que comiencen los festejos, comienza también el movimiento. Daniel, cuéntanos qué estáis haciendo. Buenas tardes. Pues aquí estamos ya preparando todo el tema del atalaje de los mulos. Nos dedicamos al arrastre de la Plaza Toro de Sevilla. Y ya por tres horas antes empezamos ya lo que es la limpieza y ya vamos a poner las encadetas en condiciones para poder ya hacer nuestro trabajo. Una plaza que brilla por todos los detalles, todo está impoluto. También los mulos, las mulillas, todo tiene que cuidarse. Y cuéntanos cómo los vestís. Claro, pues mira, es que hoy nuestro compañero Antonio va a empezar a echar lo que es la collera, que es lo que es el soporte de suspensión donde tira el animal del toro. Ahora poseemos también a pasar las mantas y hay que hacer todo el tema del atalaje y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos haciendo todo el proceso poco a poco. ¿Hacéis un entrenamiento especial previo a la Feria de Abril? Claro, nosotros normalmente empezamos lo que es en febrero hasta que ya una vez que ya todo el año tenemos de Corrida de Toro. Antonio, esto ya es un no parar, de entrar gente a esta hora. ¿Cuántos años llevas tú trabajando aquí en la maestranza? Mira, pues yo llevo aquí 16 años ya y pues sabes. ¿Siempre junto al guadarné, a las mulas? Sí, sí, mulas, bestias y esa vida, es la vida que tenemos y correr, mucho correr. Aquí es donde me ha enganchado el palo donde se engancha el toro. Esto tiene que ser aficionado al caballo, aficionado a las mulas, aficionado al toro, todo. ¿Enfrutáis mucho estos días? Sí, hombre. Mucho trabajo, muchas responsabilidades más que trabajo, porque esto es para nosotros tirarlo, tirarlo, como dicen, es que lo tiramos y sacar ya puestos, pero sobre todo la responsabilidad de Sevilla. ¿Y por aquí se puede? ¡Pues adelante, Lidia! Bueno, pues vamos a ver cómo se preparan las cuadras de caballo para el tercio de varas, que es muy importante que estén bien protegidos y contadnos qué es lo que estáis haciendo por aquí. Pues nada, estamos preparando los caballos, aparejándolos, para que trabajen esta tarde. El famoso peto, ¿no? Para las personas que no conozcan mucho este mundo, contadnos cómo van los caballos protegidos. Bueno, pues llevan unos manguitos interiores, ¿vale? Que les protegen de las patas y las manos, de las jornadas si el toro mete la cara abajo. Y luego el peto, que es lo que todo el mundo ve, está cada la vista. Antonio, bueno, ¿te escapas un momentito para contarnos lo que estáis haciendo? Pues sí, estamos regando, estamos regando ahora mismo, preparando el ruedo para esta tarde. ¿Cómo tiene que estar exactamente el ruedo de una plaza de toros? Este concretamente que es de Alvero. Bueno, este, concretamente, a los maestros, cada uno tiene su particularidad, ¿no? A cada uno le gusta más o menos el ruedo de una manera o de otra, pero nosotros intentamos tenerlo más o menos un poquito así, suertecito, Alvero, que se pueda, que no tenga hoyos, que no tenga dureza, que esté más o menos compasto por todas partes. Y hasta la Puerta de Toriles hemos venido, nada más y nada menos, para conocer al torilero Herme Cortés, que no sabemos si pasa o no pasa mucho miedo. Hombre, se pasa mucho miedo, se pasa mucha responsabilidad, porque ve a compañeros que van a hacer paseillos, que se van a jugar dentro de cinco minutos después del paseillo, y sobre todo cuando se vienen a Puerta Cayola, se pasa lo suyo. ¿Ese momento de abrir el portón? Ese es el momento de abrir el portón, pues, sientes esa descarga de harina, esa cosita, ese miedo, ese rum, se pasa miedo. Pasa miedo, bueno, y elegantemente siempre viene en trajes de chaqueta el torilero de Sevilla. El torilero de Sevilla, como toda la vida, pues, siempre ha venido con su traje de chaqueta, su corbata, su gorra de plato, y así es como manda. ¿Y las novilladas de otra forma? Las novilladas venimos con guayabera. Los alguaciles, Javier y Joaquín Zulueta, que son toda una institución en esta plaza, por lo que representan, y también porque son la tercera generación, creo, ¿no?, de alguaciles de la familia Javier. Hola, buenas tardes, Noelia, ¿qué tal? Pues sí, somos la tercera y ya hay una cuarta que viene de camino, o sea que... ataviados perfectamente, ¿cómo debe ir un alguacil y en la maestranza de Sevilla? Bueno, eso es gracias a los maestrantes que nos cuidan los trajes, son los que nos hacen que nos renuevan los sombreros y cuidan todo perfecto para que todo esté como se merece la plaza. ¿Vosotros sois los primeros en pisar el albero? ¿Qué responsabilidad, no? ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? Pues mira, yo este, para mí, es mis 18 años, mi hermano lleva bastantes más, mi hermano... yo llevo 40 años. ¿40 años? Sí, sí, 18. Siempre te hemos visto aquí, desde luego. Sí, sí, sí. Yo entré cuando falleció mi padre, que mi padre estuvo durante 40 años también él como alguacilillo, y cuando él falleció pues entré yo en su lugar. ¿Cuál fue el consejo de vuestro padre, en este caso, para ser un buen alguacilillo de la maestranza de Sevilla? Mi padre tenía una cosa, que es que se sentía orgulloso. Esto era su máximo orgullo. Y entonces él cuidaba que todo estuviera perfecto, porque era su orgullo, era su plaza, él no venía a trabajar. Él era parte de la plaza, y eso nos lo ha transmitido a nosotros, y nosotros intentamos transmitirlo a nuestros hijos. Exactamente. Bueno, la figura del alguacil, que habrá mucha gente que no conozca, ¿fue tan importante para el despeje cuando se celebraban festejos en las plazas de los pueblos? Efectivamente. Esto es súper antiguo, ¿no? Cuando se ve en la plaza del pueblo, donde había que hacer un despeje, donde estaba allí todo el personal y demás, y había que quitarlo para poder soltar el toro. Entonces, hoy en día, bueno, se hace de una forma simbólica, también se hace. Nosotros, digamos, cuando abandonamos el ruedo, nos preocupamos de que se quede totalmente despejado, de que no haya nadie, ¿vale? Y, aparte, bueno, pues también hacemos la entrega de los trofeos, ¿no? Eso, digamos, como las cosas así más visibles de cara al público. Después, aparte, bueno, pues también ya está también reglamentado, llevamos el orden en el callejón, de que todo el mundo esté en su sitio. Y somos el nexo de unión entre la autoridad, o sea, lo que es la presidencia del delegado gubernativo, y los toreros actuantes, y las cuadrillas, además. ¿Algún día especial que os haya hecho especial ilusión, o que recordéis de forma especial? Yo creo que el más especial que hay ha sido el rabo de morante que dio él. El año pasado. El año pasado. Eso es muy especial. Bueno, yo tengo también otro muy especial, que el año pasado tuve la suerte de entregarle las orejas a mi hijo. Bueno, porque Javier tiene un hijo, Javier también Zulueta, que ahora tiene un prometedor futuro como torero, novillero con caballos, y le entregó un trofe a su hijo. Claro, creo que fue algo histórico. Yo no sé si en la historia del torero se habrá ese caso de que un padre le entregue las orejas a su hijo, ¿no? Aquí en el ruedo de la maestranza. Fue algo muy, muy emocionante. Qué bonito. Yo fui a Gocerillo cuando él debutó de la plaza Toreando de Novillero. Todos ya en sus puestos están a punto de abrir la puerta para que entre todo el público y los aficionados. Y yo la verdad es que ya que estoy aquí y he llegado a la primera, os voy a cambiar el micro y dame mi almohadilla, que hoy me toca a mí también pasármelo bien. Así que, hasta mañana. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Me encanta, además, conocer la liturgia, ¿no?, que conlleva... Para que vea la gente... ...una corrida en la plaza de la maestranza. Es un fenómeno cultural que debería estar mucho más protegido, mucho más cuidado. Bueno, público, siempre, en todos los sitios, yo no sé si incluso en comunidades de vecinos, hay alguien que tiene una mente prodigiosa, que tiene una memoria, que está en todas las fechas, que se acuerda de todo, en pueblos, en ciudades, en pedanías. Además, hay alguien que se acuerda de lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, y dices tú, ¿cómo es posible que tenga esta criatura, esta memoria? Hoy tenemos a una de esas personas. Y además, es de un pueblo muy cercano, de Olivares, tiene 78 años, y es un caballero que, dicen, es conocido por tener una memoria privilegiada y una capacidad de cálculo fuera de lo normal. Lleva años anotando todo lo que va ocurriendo y Dios nos lo va a contar así. Yo esto es lo que me queda muy bien. A mí también. Adelante, Romualdo Herrera. ¿Qué tal, Romualdo? ¿Bien? Buenas tardes, bienvenido. Es que está ya hablando de la memoria de los E.K. y me hace que me urbino. Que ya está nervioso, ¿no? Pero le pasa a mucha gente. Cuando entráis al plato nos dais cuenta del escalón, por eso mismo lo avisamos. Pero, ¿por qué estás nervioso? ¿Me lo puedes explicar? No, estoy... Por todo lo que ya está. Esto lo apuntará también, Juan. Hombre, claro. Pero vamos a hablar de algo que... Atención, ha mirado el reloj. A la hora que entramos aquí. ¿Saben? Porque a la hora que él ha entrado aquí, dentro de 25 años, que él tendrá 183, dirá, entré tal día a tal hora en el plato. Tropezando. ¿A que sí? ¿A que sí? Bien, vente para acá. ¿Qué es esto que nos has traído? ¿Me puedes contar? Entonces, la... Esta fue la... Perdía que... No, en general, no me cuentes cada una las libretas. Ahora metemos cosas. ¿Libretas? Estas son escritas por mí en su día, cada una en su momento, en su fecha. O sea, tú vas escribiendo acontecimientos que van ocurriendo. Claro, que van ocurriendo. Bueno, acontecimientos y cosas, porque ahí tenemos calendarios desde 1880... Hasta este año. Hasta el 24. Algo que yo recomiendo que haya en todas las mesitas de noche. Sí, sí. ¿Vale? Que no ocupa nada. Pero, por ejemplo, les cuento. Hoy, domingo, día 24, 4 de los 83, amaneció lloviendo. Descampó después y a partir de las 11 de la mañana no dejó de llover hasta las 5. Ya no volvió a llover más en todo el día. Hoy, día 24, se ha casado el niño del perdío. Hoy, lunes, día 25, cayeron unas gotas a las 9 y cuarto aproximadamente. Se sitúan ustedes lo que supone apuntar prácticamente todo lo que tú crees que es interesante. Pero, ¿todo desde cuándo? Claro, Juan, porque, a ver, Romualdo, ¿desde cuándo empezaste a apuntar? Esto está del domingo 24 de abril. No, pero digo yo, ¿cuándo te dio...? De los 83. ¿Cuándo empezaste a anotar? El agua, el agua, esto es el agua. Esto es cuando empezó él, tú empezaste en el 83 a escribir. ¿Y por qué te dio por apuntar todas las cosas que ocurrían, Romualdo? Me dio por apuntar porque, claro, eso es el agua, ¿no? Ya estas son de otros, de los argentinos de olivares. Ah, esta toda la libreta es solo de lluvia. Esta es del agua, esta es solamente de agua. Me quedo muerto. ¿Y esta? Las demás son ya escritas... Con acontecimientos de poder. Vale, pero ¿por qué te dio por pensar en... Oye, pues voy a anotar todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, todo lo que yo vivo cada día. Pues sencillo porque el miércoles 23, rectifico, miércoles 25 de mayo de los 83, que fue miércoles, entraron las carretas de Rocío en Olivares. Vale. Y fueron a esperarlas el juez de paz entonces y el alcalde que salió en las elecciones de ese año, que era íntimo amigo mío. Y entonces me cogí una libretita así de esta chiquetita y empecé ahí escribiendo todo. Y ya hasta hoy. Hay que ver. Miren que he cogido esta que no es de agua. Al hijo de fulano y de fulana llegaron borrachos a las 11 y 35. Pero estos son hechos comprobados. Llegó metiéndose con su hijo diciéndole que se fuera de allí, pero su hijo no le contestó. Su hijo siguió trabajando. Yo me vine a tal hora y seguían descargando. Hoy han terminado de poner los bordillos. ¿Tú te acuerdas de todo esto? ¿Cuántas libretas? Yo es que me maravilla. La última anda por aquí. ¿Dónde está lo de guerra cuando fue guerra? Esta es la de guerra. No, esta es la del agua. Esta es la de guerra. La de guerra. Ah, mira. Para las 11 y 7 minutos subía a guerra y empezó a hablar. Habló 35 minutos. Guerra nombró a Fraga. A las 11 y 19 y a las 11 y 31 a Franco. Una vez que terminó guerra, vi a Gertrudes y nos fuimos a la peña a tomar una cerveza. Pero ¿cómo es posible? Todo esto le das valor y lo apuntas. Qué barbaridad. Y tarda porque, claro, dice, primero lo apunto, después lo paso a limpio, ¿verdad? Para que tengas esa caligrafía impecable. ¿Pero te da tiempo a escribir todo lo que sucede? Le he hecho por lo menos de 14 a 15 horas diarias. ¿A escribir? Anda ya. ¿De 14 a 15 horas diarias, Romualdo? ¿En serio? ¿Pero entonces qué escribes si no vives nada porque estás escribiendo? Entonces no te da tiempo a nada. Claro. Cada día apunta cosas. Imagínate, Romualdo. Y luego las pasa a limpio. Porque tiene tantas cosas apuntadas que no las puedes escribir. ¿Qué retraso llevas aproximadamente? Ahora estoy escribiendo el 28 de enero del 21. ¿21 o 24? No, no, desde 2021. Ah, de 2021. O sea, llevamos tres o cuatro años de retraso. Tres años larguitos, llevo de atraso. Pero, Romualdo, me ha matado. ¿Qué haces entreteniéndote aquí en la tele? Pasado a limpio. Pasado a limpio, ¿comprende? Ah, pasado a limpio. Sí. Pues vas a tener que dejar de dormir o algo para que te dé tiempo. No te va a dar tiempo a poner tal idea. Romualdo, te estás metiendo en una edad que no te da tiempo. Bueno, hay una cosa, Romualdo. A ver, tú esto lo haces, digamos, por pura afición. Porque tú no te has dedicado a esto en la vida. ¿Cuál ha sido tu oficio toda la vida? Yo he sido pastelero. ¿Pastelero? ¿Dónde ha sido tu pastelero? En Castellacé, provincia de Barcelona. Exacto. Y después has estado en un kiosco de chuches. En el Macarena, entrando a la derecha. En el hospital. Yo te he comprado pipas a ti en el kiosco que tenías en el Macarena. Pues si, vamos... ¿Te lo digo yo? No, 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 no. Si no se acordaría. No, si no me acuerdo. Claro, lo tendría apuntado, Juan. Si no lo tendría apuntado, lo has echado. ¿Tú no te acuerdas? Tú lo has echado porque no te apuntado. No, hombre, no. Porque no se fijaría. Porque yo a lo mejor lo hice. Si ha estado allí, yo me hubiera acordado que ha quedado allí. ¿No te acuerdas tú de uno con un tipazo impresionante que llevaba una camisa de fuerza? No. Que han entrado camisas de fuerza también allí. Llamaban. ¿Han entrado a comprarte a ti? No, a comprarme no. A otras cosas. A otras cosas. Vale, vale, vale. No, pues no... Bueno, pero hay algo que me explota la cabeza y es saber... Yo te digo una fecha y tú dices el día de la semana de esa fecha. Ya se lo he sacado a Guillermo. ¿Dónde está Guillermo? Guillermo se lo han llevado hace un momento. Con la camisa de fuerza. Sí. Pero te vamos a ir diciendo alguna fecha. Me dijo... ¿Vale? Me dijo que era... Bueno, no te preocupes. Escucha, vamos a que la gente lo vea. Lo que le haya dicho Guillermo no lo podemos demostrar. Venga. Pero yo nací el 15 de diciembre de 1980. No, del 80 no. No, no. Me dicen los compañeros que no. Gracias. Gracias. 15 de diciembre de 1962. ¿Qué día de la semana era? ¿El 15 de diciembre? ¿De ese sentido de verdad? Sí, sí. Te lo juro. Si es que no lo aparento, ¿a qué no? Pues te voy a decir. No hay prisa, ¿eh? El 15 de diciembre era... 2, 9, 16, 15, sábado. Sí, señor. Era sábado, público. Público, yo nací un sábado. Miren. Ah, ¿me lo ponéis por aquí? Lo hemos confirmado porque sabíamos las preguntas que te íbamos a hacer y los compañeros ahora lo van a confirmar. Mira, y ahora queremos saber otra cosa. ¿Qué día era el 7 de septiembre del año 2009, Romualdo? ¿De 2009? Sí. Pues vamos a ver. Venga. No hay prisa, ¿eh, Romualdo? No hay prisa. Yo voy a ir apuntando. No, no, si no hace falta apuntar. Tranquilo, tranquilo. Si no pasa nada, lo único que te van a dar una palicella. Que yo piense. Igual me he quedado en blanco. Es que normal, eso es lo que pasa en la tele. A nosotros nunca nos funciona la cocina y funciona perfectamente antes de empezar. El 7 de septiembre de 2009. Si te quedas a trancar en esa, hacemos otra. Claro, hacemos otra. Igual ese año se te ha quedado ahí el calendario bloqueado. Estoy bloqueado. Pues mira, te lo voy a decir yo a qué correspondía porque ese día fue el día de nuestro primer programa. Era un lunes, era un lunes, público. Ahí está. No pasa nada. Primeras elecciones democráticas, 15 de junio del 77. ¿En qué día de la semana cayeron? ¿El 15 de junio? Sí. El 15 de junio del 77, no te voy a decir. El 13 de abril, el 13 de abril, el 15 de abril, el 15 de abril, el 15 de abril, el 17, fue domingo, ¿qué día? 17, de 15, perdona. 15 de junio del 77. 15 de junio del 77. Déjame que te explique un segundo. No, no, que no hay prisa, si no hay prisa. Y desde a ti ya le damos paso a Modesto. 17, 3, 10, 17, 24. No, bueno, tú sigue pensando que yo voy a leer cosas que aquí me llaman la atención. Pero ahora, y yo lo entiendo por los nervios porque la tele es así, pero lo que no sabemos es cómo él es capaz de memorizar todo esto. Yo no sé si es memoria fotográfica o cómo se aprende todas estas fechas, porque él creo que tiene calendarios de años y años memorizados. Todo, todo. Todo, yo lo sé, pero es increíble. Romualdo, esto es ya limpio, ¿no? Sí, eso está ya pasado limpio. O sea, que es que vas dibujando la letra, que esto me parece increíble. Vamos, esto yo no sé ni cómo no te da algo. ¿Cómo vas memorizando todas las cosas, Romualdo? ¿Lo haces de forma fotográfica? ¿Tú crees que tú tienes memoria? Bueno, estoy más tranquilo. No, yo no tengo memoria que sale y sale a memoria. Tú apuntas. Y en cuanto a eso de junio, que yo me acuerdo, que yo voté, por cierto, fue el 15 de junio, ¿no? Sí. Él sigue luchando con esas... Pero que si no, no te preocupes, ¿cierto? No, no, no pasa nada. Sí, hay más cosas. Tiene 275 libretas llenas, más los tres años que lleva de retraso. Y que ocupa, es una habitación, ¿no? Tengo allí varios armarios. Muebles, claro. Qué bueno, Romualdo. Y me llama la atención que no lo tienes puesto en el canto o la fecha, sino que tú vas, coges y... No, no, igual. Espera, aquí. Ahí lo tienes puesto, sí, pero claro. Claro, porque son libretas. Si las tienes amontonadas... Ahí sí no es muy difícil. Pero mira qué letra, por favor. Que es que esto se ha dedicado a dibujarlo. O sea, esto no te sale... Esto es ya pasado a limpio. Esto es en el 2013. Llegaron mis sobrinas con su coche. Una maravilla. Bueno, para que no te vuelvas loco, el día de las elecciones, Eva, fue... Miércoles. Miércoles. Ese día de la semana fue miércoles. Es mala atención que fuera una votación de ese año. Bueno, oye, pero oye, que sepa que el mío fue... Y las primeras elecciones democráticas fueron el martes 3 de abril del 79. ¿Se acordaba alguien de eso? Pues no. Las primeras, las primeras. Las primeras elecciones democráticas... Tú las tenías ahí... ...demorizadas. Estaba ahí ya... Y fue martes. Es decir, que no fue domingo ni nada, sino fue un martes. Para que veas... Mira, las que te hemos dicho, un miércoles. Que la gente ahora espera que sea festivo para votar y entonces... No, hoy en día ya las últimas son todas en domingo. En fines de semana, sí. Bueno. Pues oye, Romueldo, ha sido un placer conocerte. La gente piensa que con la edad pierde la memoria y el afán por... En absoluto. Cada persona es un mundo. Bueno, pero... Tú te defiendes todavía maravillosamente y te queda mucho por escribir y eres memoria viva de tu pueblo. Y ella está diciendo que el muchacho este es de Olivares. Ya, ya. Este es de Olivares. Sí, sí. Ah, sí, claro. Eso no tiene nada que ver con tu memoria, ¿verdad? Es del pueblo. ¿Este sale en la libreta también o no sale en la libreta? Romualdo. Hoy va a salir. Hoy va a salir. Y hoy tiene que salir, que ha hecho aquí en el programa, Romualdo. Claro, claro. Bueno, pues encantado de conocerte. Un placer, Romualdo. Un aplauso para el hombre. Vente por ahí. Te acompaña. Qué bueno. Ahora se pone nervioso. Madre mía, vamos a... Vamos a agarrarnos, que vienen curvas, público. Bueno. Pues ya está aquí la niñata dando la lata. ¿Cómo está la gente? Bien. Oh, qué bien estamos aquí, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? Tenéis vosotros la cara como... Como revenía, ¿no? Como que no tenéis muchas ganas, no estaréis cansadetes, ¿no? Lo digo porque luego es siempre, ¿no? Es que los adolescentes que no controlan el ritmo, pues aquí los adultos también os relíais, ¿eh? Claro. La diferencia, niñata, es que los mayores sabemos ser responsables. Somos responsables. De hecho, sabemos cuándo tener ocio y cuándo no. Claro, 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 claro. Por eso ayer, que era lunes... Uy, me recuerda a esa Romualdo. No. Me lo he visto, lo he visto. Es que a mí me encanta. Pues ayer, que era lunes, tanto que los adultos siempre hacen bien las cosas, pues yo estuve viendo la tele y no te vi. Y por lo que veo ahora tampoco trae un brazo escallolado, o sea que en el hospital no estuviste. ¿Dónde estuvo? O sea que estaría... ¡De feria, ¿no? Que noto de feria, ¿eh? Que también, además, hay que retirar un poquito. Vale, pues ya está, porque se lo digan a tu amiga Isma, a tu amiga Noelia... O a Montse. Hombre, la tuvieron que sacar ayer, la tuvieron que sacar ayer en la feria con una grúa, con protección civil, tuvieron que ir por ella. Con los mansos. Y mi tío, no, y mi tío es el Luis, que trabaja vendiendo hielo, va por todas las casetas. ¿El de hielo submarín? Por todas las casetas, va. Me dice, en todas las casetas donde iba la veía, en todas, en todas, estaba, en todas, estaba. Y va a ruir, va a ruir, va a ruir, en todas las casetas estaba. Así que no te hagas la... ¡Que se ya! Niñata, entonces tú tampoco has ido, ¿no? Sí, yo. ¿Yo sí, yo? Sí, yo. Por eso vengo hoy. Para protestar. Bueno, no es protestar, es como protestar y pedir... Como reivindicar. Protestar y pedir al mismo tiempo es como un... ¿Cómo han dicho esto? Reivindicar. Reivindicar. Pero reivindicar, ¿por qué si ya has estado en la feria, niñata? Porque no está bien. Que no está bien el día. Los adultos no organizan bien la vida, porque mira, te lo explicas bien. Resulta que ayer, era lunes. Sí. ¿Cómo sabías qué día era? Porque ayer es 15. Lunes 15. Lunes 15, ¿no? Pues ayer también, era lunes, de feria, y también, fíjate la casualidad, era el día del niño. Que ya me parece mucho coraje. Como una contradicción, ¿no? Porque... Y encima, después, hay colegio. Escúchame, Juan, escúchame. Feria, bien. Yo me pierdo. Día del niño, bien. Pero colegio, colegio en el día del niño... No pega, ¿no? Es que esto es como agua y aceite, eso no puede ser. No es operativo. Es que no se puede, Juan, esto... Entonces fuimos al colegio, porque mi madre me dijo, el colegio se da. Ya está. Yo me caí, pero es que no me aclaraba, mira, no metí ni los libros en la mochila. Metí todo esto, mira. Metí todo esto, porque es que no tengo cuerpo de colegio, tengo cuerpo de feria, tengo cuerpo de... Pero tienes todo muy bien ordenadito, muy bien puesto. Sí, pues como tú. Exactamente. Yo lo tengo tan bien puesto que soy muy maniática, de hecho. Como mi prima... ¿Te lo enseño? Como mi prima... Bueno, esto que te lo enseño es muy sugerente, pero yo... Que lo tengo todo muy ordenado, digo, muy maniática. Si es que los niños en el día del niño no puede haber colegio. Y punto. Vale, vale, no te cabres, pero que te digo que eres como mi prima, que es como una caseta de la feria que si pudieras se plantaba allí. Pero escúchame, Juan, escúchame, si la culpa no es mía, vamos a ver, si no es que yo lo estoy... Mira, mi madre me dice... ¿Quién es la culpa? Escúchame, mira, mi madre me dice ayer... A ver, niñata, vamos a ir... No te abogas con el chico. Vamos a ir a la feria, nos vamos a ir más temprano y volvemos más temprano. Estoy una mentira muy gorda, Juan. Tú te vas más temprano, pero no vuelve a... Ay, por Dios. No te lo comas. No te lo comas. No te lo comas, dicí yo. Pues entonces nos fuimos antes para feria y yo me fui con mi amiga Paula, ¿no? Y dice, venga, ¿en qué os vaya a montar? Y entonces digo, en el canguro, me encanta el canguro, Juan, ¿tú estás montando? No sé lo que es el canguro. ¡El canguro, Juan! Que no sé lo que es el canguro. Es el mismo del ratón vacilón, o el mismo de la rana. Mira, Juan, tú te montas. Pero que no sé cuál es el ratón vacilón. Espera, tú te lo estoy explicando. Que lo está explicando ella, a ver. Venga, a ver. No, venga, te lo está explicando tú, no, explícalo tú. Venga, explícalo tú. Venga, explícalo tú. Se sientan dos o tres. El que se sienta afuera, el peo, porque la aplasta. Y entonces empieza... El que se sienta adentro. Va a torpeso, ¿no? Y entonces dice... Y va a saltar. Pero sube y baja. Unos culetazos, Pero una barra de seguridad, pero que eso ni es barra ni seguridad. Y luego, cuando tú te despistas, hace... Para atrás. Para atrás. Y después, de arriba para abajo. Mira, niñata. Te estás desarmando. Y entonces mi amiga Paula la aplastábamos, ¿no? Porque nos montémos las dos, allí, en el carrecoche, nos montémos y la aplastamos a la Paula. Y dice, el del carrecoche, como la había aplastado... El de la atracción. Sí, el del carrecoche. Dice, como la había aplastado de regalo por aplastarla, otro viaje gratis. Pero niñata... No lo hagas más, no lo hagas más. Escúchame, niñata, que la culpa no es ni del canguro, ni de Paula, ni nada. Lo que tienes que hacer es montarte en el cacharrito, montarte en otro y a tu casa a las siete. Es que eso es muy fácil. ¿Pero cuántas veces te subiste y te bajaste? Creo que nos montémos, nos montémos a los 47, 48 veces. Porque ya dice el de los cacharritos, pues ya... paró el cacharrito hasta que no se bajen estas dos, dijo. Y nos bajémos y nos fuimos al martillo. El martillo es así. El martillo te monta tú, eso empieza así, yo me monté, me agarré así. Deja que quiere hacer lo del martillo, Eva, con el brazo izquierdo. No, con el izquierdo no puede. No, es así. Bueno, pero es cierto, pero la gente... ¿Uno vomitó? En el martillo, ¿uno vomitó? Pero no nos cuentes eso. Uno echó un gómito y yo claro iba así y se me quedó toda la cabeza así pegada en el gómito. ¿En el gómito? En el gómito. ¿Y te has lavado o no te has lavado? No me da tiempo. Pero no huele, Juan. Ay, niñata, por Dios, no huele. Juan, que no quiero que me dejes en paz. Escúchame, niñata, a mí no. Coge las cosas, te vas a tu casa y a bañarte, ahora mismo. Coge el chicle, el chicle. Esa greña, te la quita. El chicle. Y te revienta la polla de brazo, ¿vale? No huele, no huele, no huele. Venga, no huele. A buen sitio ha sido arrimarte, quítate de ahí. quítate de ahí. ¡Venga! 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 Bueno, pues fíjese con qué facilidad saltamos en la música de la niñata a la de Luis Aguilé. Es una lata el trabajar Todos los días te tienes que levantar A partir de... Pero tú lo pones por Luis Aguilé porque te crees que el que vamos a conocer es Luis Aguilé, ¿o qué? No, es Luis Miguel. No, como que... Ahora... Que tampoco que es otro Luis ¡Bienvenido, Luis! A pomelio, ¿no? Claro, tal día Luis, bienvenido Un caballero que esta tarde nos va a contar una historia muy diferente 77 años y ya no viene solo Él vino hace cuatro años con la ilusión de buscar una compañera de encontrar a esa mujer A la tercera Oye, pues pudo cantar Victoria porque así mira que viene el lado se llama su compañera Llevan cuatro años de feliz convivencia y él dice que en este tiempo como está comiendo muy sano y la está cuidando mucho ha perdido 20 kilos y se te notan, ¿eh Luis? 5 kilos por año muy bien Pues muy bien Eso sí Pero para ya que desapareces No, todavía le queda para desaparecer No para ni un minuto de sonreír y atención porque esta tarde la pareja quiere cumplir un sueño Vamos a ver de qué se trata Ahora hablamos contigo Oye, ¿has dicho que Luis cantó Victoria? Victoria 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 Ah, que sigo yo es verdad pues eso mismo quiere Ana cantar Victoria cuando encuentre una compañía Bienvenida Ojalá que lo puedas cantar Seguro que si Ana si no hubieras venido al programa probablemente esto no sucedería, ¿verdad? Hoy te vas a ir de aquí con una lista que es muy probable que encuentres a ese hombre en lo que nosotros deseamos 65 años Tiene Ana que viene desde Arcos de la Frontera en Cádiz viuda desde hace 13 años y madre mía tu historia Ana nos contará que se enteró al dar a luz ¿De que estaba embarazada? No, de un bombazo de un bombazo Muy grande En un muy grande De hecho cambió el curso de tu vida pero luego volviste a ese cauce en fin Ella y tiene motivos para ello está curada del que dirán durante muchos años tuvo que aguantar el que dirán y después de enviudar intentó rehacer su vida no le fue del todo bien no fue feliz se acabó esta relación y ya les podemos anticipar de esta historia que hoy vamos a escuchar que es una mujer luchadora una mujer vital muy trabajadora y muy familiar así que ahora te conocemos suerte Ana Por último tenemos a Pedro que es cordobés Pedro que viene de una localidad cordobesa que enseguida nos va a contar de cuál es y que ha pasado gran parte de su vida en Cataluña empezamos contigo Conociéndote Muy bien Pedro vamos a decirle a la gente como bien decía Eva de una localidad cordobesa ¿qué localidad? De Aguilar de la Frontera Aguilar de la Frontera que lo sepan ya las señoras que estén interesadas que te hayan visto Córdoba Eda 61 Estado civil Separado Bueno, separado Divorciado Divorciado, claro Hace más de 25 años Hace más de 25 años Los hijos que están en Tarragona y dice vengo con la esperanza de encontrar una buena compañera A ver Te divorciaste de la madre de tus hijos hace más de 25 y luego ha habido un par de intentos de relación Sí, sí ¿Qué ha pasado? Por ejemplo conociste a una mujer y estuviste ¿cuánto tiempo? Estuve sobre un año cosa así Vale Tú dices no llegó a funcionar nunca No No, no Bueno llegasteis al acuerdo de dejarlo y luego has tenido una relación que tú dices quizá más de amistad que otra cosa ¿Por qué dices eso? ¿No habéis llegado a convivir? No Cada uno en su casa y bien porque esta mujer estuvo pareja y tuvo mala experiencia o no daba el paso y entonces ella no se arreglaba Y así han pasado con esta mujer 10 años 10 años Una señora estupenda Sí Estupendísima Una persona que tú dices maravillosa Sí, sí Pero que no quiere ella convivencia No quiere dar el paso y bueno y entonces quedó una amistad Vale ¿Tú buscabas algo más que no ha llegado y has dicho se acabó Sí, sí Y de mutuo acuerdo Sí, sí A ver porque fíjate que llevabas tiempo separado de tu ex mujer pero tú dices que la relación con ella Con mi mujer estupenda maravillosa porque es una persona una persona trabajadora luchadora una buena persona muy buena persona y una cosa no quita la otra claro que no y siempre he tenido buena relación con ella siempre Dice público que incluso cree que se lleva mejor estando separados Sí, sí Que cuando éramos pareja Sí ¿En algún momento le has dicho que venías? Sí Y ella se ha sorreído que le parecía muy bien claro O sea, cuando tú le has dicho a tu ex voy a llamar al programa Sí, sí Ella le ha parecido bien Muy bien Se habrá reído más o menos Sí, se habrá reído Algo divertido si es Sí, se habrá reído pero dice no, haces bien claro tienes que hacer tu vida Muy bien Y solucionarlo Por eso estás aquí Bueno, estás jubilado Sí ¿Por qué dices que estás convencido de que tu profesión hasta tu jubilación ha sido un inconveniente a la hora de encontrar una pareja? ¿A qué te has dedicado? Bueno, yo he sido transportista Pedro Ah Y claro Durante casi 30 años Sí, sí, claro Y eso no ayuda a nada a tener una relación claro porque te marchas haces la vida en el camión duermes en el camión viernes una semana o dos semanas está fuera y claro y esto pues no es normal que no ayuda a nada No ayuda a la hora de conocer a nadie pero tampoco con tu última pareja que sabía perfectamente que tú eras camionero pero al final No, tampoco pues nada Las cosas van cambiando dice empezamos con esa condición pero cuando uno lo va viviendo Sí, sí, sí va cambiando Ahora tenemos una vida más tranquila Sí, sí Por supuesto y por eso ahora te has decidido a venir al programa porque dices que entre otras cosas tú no eres capaz de buscar por tu cuenta ¿Por qué? No, a ver a mí lo que el problema es que me cuesta mucho me cuesta la entrada o sea no me considero tímido pero me cuesta muchísimo una vez que ya conozco a la persona y tal pues no me gusta pues rirme broma soy mucho de la broma y eso me encanta pero me cuesta mucho tener que poner un empujón porque si no no soy capaz ¿Las redes sociales? Internet No Las redes sociales lo primero que no me venía muy bien con el internet y lo segundo es que escucho que que va mal y se habla mal entonces ¿para qué me voy a meter? No me ha metido nunca Que hay mentiras que no te atraen en absoluto No me ha metido nunca Dice yo en ese berenjenal no voy a entrar No Bueno pues media vida has estado en Cataluña y de repente hace 15 meses decides volver al pueblo Sí ¿Por qué? Bueno porque resulta que como tengo problema tengo problema de la espalda pues me dieron la incapacidad una incapacidad Vendiste el camión Vendí el camión y entonces pues tengo mi hijo tengo mi hija está independiente tiene su trabajo uno ingeniero otra psicóloga estamos bien situados y yo al dejar el camión allí tampoco tenía ningún amigo porque como siempre estaba mal el camión la relación que tenía era con otros camioneros otros camioneros que está claro entonces pues ¿qué di? Pues bueno pues vendir camión vendir piso y como aquí tengo estamos 11 hermanos pues me vine aquí para abajo para Córdoba y que desde luego en cuanto a hermanos no te van a faltar no no me va a faltar compañía no te va a faltar se vino porque dice si yo pasaba más tiempo solo estando allí en Tarragona con mis hijos que ahora mismo a ver porque ¿cómo te organizas? en el pueblo tienes a tu madre sí mi madre tiene 88 años lo único que le fallan las piernas pero de cabeza menos que yo muy bien la ves a diario la veo a diario y me voy pues allá a casa que está mi hermana mi hermana que la cuida y yo me voy a comer allí a casa de mi hermana está mi madre y con mi hermano pues allí como echarlo con ellos nada y pues por la tarde pues voy a casa la hermana como una excelente hermana que es le dijo vente a comer que uno más no se nota y tú dijiste vamos lo que yo necesitaba oír ahora mismo me voy para allá que están todos los hermanos prometo comer poco lo pasamos estupendamente echas la tarde con ellos allí y luego incluso vas a verlos después otra vez sí me voy a casa porque la mañana me levanto a las siete de la mañana empiezo a andar y me tiro otra hora andando ¿vale? después llego a casa me he dicho voy a casa de mi hermano y como allí hablo con ellos y tal y después a las tres y media por ahí llego a casa que empezó a abrir el programa y cuando termino pues me voy a ir a casa de mi hermana y mi hermana ya está la de mí hasta las narices pero me voy a ir a trabajar con ella pues si te parece le vamos a preguntar porque hoy has venido acompañada por dos de tus hermanos Goyo que es el más pequeño y Conchi que además creo que fue la que te apuntó a venir sí, sí la culpable Conchi buenas tardes buenas tardes oye pues muy cansado tienes que estar o todo lo contrario estás loca por colocarlo ¿no Conchi? claro que sí ¿le has apuntado tú? sí le he apuntado yo Eva porque la verdad que me gustaría que conociera una persona buena porque es una persona muy buena que que tiene muy buen corazón y la verdad que tropasas muy bien con él y está muy solo porque está todo el rato conmigo pero la verdad cuando se cierra su piso está solo claro y que necesita otra compañía dice que ha hecho para adelante que es bromista asociable pero a la hora de acercarse a las mujeres no no, no yo lo voy a presentar y como que no otro día para acá para allá y no no dar paso y digo pues voy a ser yo la que te voy a dar un empujosito has hecho muy bien yo creo que va a estar muy agradecida además de que le des de comer de que hayas llamado el programa gracias Conchi gracias a ti bueno tienes dos hijos que viven en Tarragona ¿qué les has dicho? ¿y qué te han dicho ellos de que estés aquí hoy? ¿a qué a mi hijo? pues yo se lo dije a mi hija y ya con eso sobra porque se lo dijo mi hija se sabe ya lo sabe hasta la cara del pueblo y entonces que bien se puso a risa y ya bueno le parecía muy bien y entonces o sea el susto que le habéis dado a Luis no se paga con dinero de verdad te lo digo llaman seguro que tiene que ver algo con él pero nos tenemos que ir a publicidad ahora volvemos esta feria con Pantene Styling tu pelo lo aguanta todo bueno pues si estamos aquí público en la tarde aquí ahora acompañado por un caballero que se llama Pedro que nos ha contado que ha pasado media vida en Tarragona que hace 15 meses lo vendió todo camión piso a jugar y cogió y se vino al pueblo donde tiene a todos sus hermanos ve a su madre a diario varias veces a sus hermanos nos come con la hermana y estábamos diciendo que qué te han dicho a tus hijos ha sonado el teléfono creo que esa persona ha aguantado toda esta publicidad hola buenas tardes hola buenas tardes con quien hablo por favor pues soy Rosario la hija de Pedro ah Rosario mujer bienvenida que te parece que te parece que papá quiera dejar de estar solo pues a mi me parece estupendo necesita necesita pues eso alguien que le dé vida y compañía ¿cómo es papá? pues papá es una persona sencilla pero es una persona muy divertida muy de la broma le gusta mucho estar siempre de cachondeo el buen humor y bueno y últimamente le ha dado por caminar o sea que ahora está también más deportista pero Rosario has dicho que le pega a una mujer que sepa lo que quiere no conocemos a ninguna bueno pues esperemos que salga alguna no sé busca relación estable y crees que lo que él necesita es pasar tiempo con una persona que merezca la pena y que tenga calidad en ese tiempo que está acompañado ¿no? exacto exacto alguien que bueno pues que esté en una situación parecida a la suya que tenga claro lo que quiere que sea una persona pues eso que esté dispuesta ¿no? a compartir pues la vida con él al final muy bien pues oye Rosario gracias por estar con nosotros te mandamos un beso perfecto gracias a vosotros buenas tardes buenas tardes naciste en Aguilar de la Frontera ¿cuántos hermanos? once ¿tú eres el que hace? yo el quinto el quinto madre mía el peor de todos siempre el peor de todos qué pena oye ¿de los once viven? sí bueno todo menos uno dos dos una fue un accidente una que fue atropellada por un camión accidente de trabajo y después otro pequeño de mi edad que se fue por una enfermedad claro madre mía qué foto yo soy ese que tiene el friquillo que pasa una arradura de un caballo ¿el de la derecha del todo? el de la derecha el más pequeño no es ese que tiene el friquillo así recortado regular bueno regular que te ha comido el pelo ese parece que te ha pelado una cabra sí pero bueno está bien vaya mesa para comer todos los días vaya mesa impresionante si una mesa pues allá ves tú la mesa tremenda público ¿conocen ustedes en su entorno a alguien que tenga once hijos? yo no siempre hay una puñetera que dice sí yo sí lo conozco yo no y Carla también lo conoce Carla conoce a una señora que tiene once hijos lo que pasa que el marido no lo sabe su abuela ¿tu abuela? ¿tu abuela vive? claro pero yo he dicho ahora que los tenga ahora que esté madre mía Carla no se puede tener razón siempre Carla no me lo esperaba de ti tu abuela tuvo once hijos vivos tuvo más que tuvo más sí que campeona madre mía lo era lo era bueno pues gracias una pausa para Carla bueno ¿a qué se han dedicado tus padres aparte de lo que hemos visto en la foto? mis padres se han dedicado siempre al campo lo que era la aceituna el argodón bueno todo lo que le salía del campo incluso como haces tantos hermanos pues la recuidad del argodón como va por kilo íbamos todos y si no a vender patatas en la feria o sea en cualquier cosa y tu madre preguntarte qué hacía tu madre pues ni te cuento mi madre bastante tenía contacto pues no sé que ella siendo once hasta que faltaron esos dos habéis pasado vosotros no la verdad la verdad la verdad lo que hambre no nunca no siempre siempre mi padre ha sido muy buen busca vida cuando no ha sido en el campo en la feria en cualquier sitio en recuidad del argodón no ahí no hemos faltado sí que hemos faltado bueno la ropa pasábamos uno de otro y bueno no fue ninguno lo que es eso pero pero el hambre no no hemos pasado no explícale a la gente cómo era el dormitorio de la familia ese moderno y bueno ese que con mi padre en una habitación grande le ponía una cuerda pasaba una cortina una cortina una sábana y ya está una habitación para las mujeres y otra aquel lado de la sábana los hombres a este lado de la sábana eso para las mujeres exacto madre mía bueno no pudiste ir a la escuela todo lo que hubieras debido ir pero te consideras buen estudiante ¿por qué? vamos a ver porque yo estuve en el colegio solamente pues no sé si estuve cinco o seis meses y aquello me acuerdo que que fue el profesor mismo fue a mi casa a hablar con mi madre con mi padre diciendo que yo aprendía muy bien que me dejara entonces yo digo que era imposible porque como era mayor sí también tenía que ayudar a mi padre y bueno a la recuidad del algodón y como íbamos todos juntos ¿no? íbamos por kilos pues no gracias a mucha gente pues no la verdad que esto sabe leer escribir todo vamos a buscar la vida como hemos podido pero todo sabe leer escribir que me hubiera gustado o me hubiera gustado aprender muchísimo y todo eso pues claro que sí pero bueno las circunstancias son las que son porque tú ibas a entrar de tu padre si había aceituna si yo vio con mi padre si va al algodón porque como eso es por cuenta no es jornada correcto pero tú dices hemos madrugado mucho todo lo que tú quieras pero no hablas mal de tu infancia no 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 porque haces tanto vamos todos siempre bien vamos jugando nosotros y si vamos a discutir con un hermano vamos a unir con el otro como tenemos tanto no falta nada esas son ventajas que se tienen claro es que cuando hay once tienes donde elegir claro los zapatos siempre duran otro y siempre duran un montón a ver lo de la marca esta que te ha quedado para toda la vida ah si si esto fue esto fue esto fue en Tarragona bueno eso fue en Gerona en Gerona que tenía un hermano un amigo que te quería o sea tú querías que te hiciera el dibujo de un ah bueno si esto si en pequeño hace un 14 15 años me hacieron aquí un tatuaje me hizo como una forma de un dragón que aquello parecía una salamanqueza porque yo aquello ni era claro es que depende del presupuesto que tengas bueno con tres abujas tinta china pues se puso a tres telé a ver tinta china vamos a explicarlo él te hacía la herida con las agujas y metía tinta él cogía tres agujas una más larga que otra y entonces la mojaba así en tinta china iba arrascándome así y al mismo tiempo que iba pinchando se iba metiendo la tinta en la piel dice yo les leo lo que pone aquí le dije que me hiciera un dragón y salió una maceta aquel salió una maceta aquel es feísimo y claro digo mira que hago eso fue jóvenes después bueno a poco tiempo como mi sobrino trabaja en esto porque tu sobrino es tatuador sí sí vale y entonces te dijo te lo puedo arreglar te lo puedo arreglar para tapármelo un poco para y cogió el dragón maceta y lo convirtió en Cristo es un nazareno es un nazareno como de mi pueblo es una la cara de ahí lo tienes mira ahí se ve ahí lo tienes ahí lo tienes y me imagino que el dragón era lo de abajo el dragón era lo de abajo porque el dragón parece que lo había operado porque no me voy a dejar mostrar tío claro el dragón parece que ha dejado el brazo en la ventana y te ha cogido la hiedra pero vamos oye pues luego ha quedado bien sí sí qué bueno tu sobrino ahora es mejor ahora es mejor todavía todavía es mejor ¿no? mili llegan a la mili público y esto era esto funcionaba así qué sabéis hacer cada uno ponerlo ahí en el papel y entonces tú ponías albañil pintor y tal y tú pusiste yo puse que sabía ser de todo y no sabía ser de nada porque digo que puedo que yo no sabía ser de nada yo que quería caquearme un poco de no no me digas que en la mili querías escaquearte el único que quería escaquearse y dices tú que sabes jardinero o turuta o fin que ahí estoy digo pues yo soy yo me gusta tocar trompleta todo como bien y me dice brigada vale toma la boquilla solamente la boquilla y no sabía ni dónde había que ponerla y le pego un pitillo que yo parecía que había chillado una rata por ahí chillando aquello y me metió un manotazo en brigada si tú sabes tú sabes tú sabes tocar la trompeta anda que ya te apañaré bueno y ya y estuve hice la mili que la hice ahí entonces ¿qué pasó? que cuando te tocaba tocar te daban nervios exactamente me daban nervios me salía solamente la quinta nota la quinta nota pero cuando estaba solo o cuando estaba el salento bien perfecto pero cuando llegaba a brigada no sé qué manía me había tomado y yo a él que ya tenía miedo cuando se acercaba me salía la quinta nota y parecía que yo para qué estaba matando un gallo y yo dije pues este tío de qué va bueno se acaban los problemas me dio el bombo y se acabó problemas solucionados a ver al corneta que le den el bombo el bombo por lo menos como me ponía muy nervioso bueno el bombo me lo cargaba que instante qué barbaridad bueno 21 años al volver de la mili te enamoras por primera vez y lo hizo al ritmo de canciones como esta o esta otra no viene ahora sin pensar esto es muy fácil lo que hacemos aquí esta es la yenca que se baila así izquierda izquierda derecha derecha delante detrás un dos tres izquierda izquierda derecha derecha delante detrás un dos tres no me vuelvo a enamorar me da miedo la tristeza bueno pues hemos dicho que este hombre se enamora pero ella quien era de donde era ella de ella de un pueblo de yo soy de Aguilar y ella de bueno de Moriles la conoces sales con unos amigos y están en la discoteca había tres muchachas y decidís que bueno pues que fuimos a la discoteca y íbamos tres chicos y tres chicas bueno tres chicas que estaban en la discoteca y entrábamos y tal y yo le dije ¿por qué nos sacamos a bailar a aquella chica a ver vale yo saqué una yo saqué otra y ahí empezó ahí empezó la relación uno sí que quedó uno se casó con una de ellas y yo también un noviazgo que él dice duró tan solo dos años y él cree que en dos años no da tiempo a conocer a una persona no creo que no el padre le dejaba un citroen que tenía sí mi padre tenía un citroen y yo cuidaba el citroen me lo llevaba el citroen y así le pidió la mano a sus suegros los suegros le dieron una mujer entera se casó con 23 años tuvo boda familiar sí una boda buena 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 y viaje de novios oh me doblé los riñones porque fue muy lejos fuimos aquí a Málaga aquí a Málaga y estuvimos en la casa de los primos de ella y nada pero mire lo que dice que confieso a mí me inspira de verdad ternura y un poquito de rabia también porque él dice yo no me veía capaz de estar fuera de mi casa porque yo creí que me iba a saber defender mal sí y estabas nervioso intranquilo y no te atrevís a hacer cosas por eso por decir yo no soy capaz de valerme por mí mismo en ese mundo de fuera sí sí como siempre había estado con sus padres y sus hermanos siempre habíamos estado muchos hermanos siempre juntos siempre pues claro ¿por qué te vas a Gerona? yo me fui a Gerona porque tenía allí una hermana y un cuñado que trabajaba por temporada y entonces me dice vente lo que es el verano y la verdad que sacar aquí dinero que te irá bien y entonces me iba por temporada bueno pues atención estando en Gerona va a ocurrir algo que tiene que ver con el nacimiento de tu hija vamos a ver estabas tú en la cocina y te dice el cocinero sí sí yo estaba agarrando un pescado un pescado grande que te dice que lo coja de donde que lo coja de la cabeza vale lo coja de la cabeza y él que tenía en la mano era un cuchillo grandísimo tenía un cuchillo de esos de hoja ancha grande con la que se trocea exactamente vale tú tienes agarrado el pescado sí el otro levanta el cuchillo y en ese momento entonces me llama y me dice oye Pedro que ha nacido tu hija y yo giré el cuello y cuando me cortó el dedo y entonces se cae una cicatriz aquí que bueno que siempre me acordaré cuando nació mi hija y me cortó el dedo claro no me llegó al hueso pero sí que me cortó todo sí o sea que tú dices que la cicatriz tiene la edad de tu hija sí sí está bien y por qué pero si tú tú te moviste o no que gire a girar moví la mano moví el dedo porque lo tenía coño así moví el dedo oye y ahí va el tío fino el tío que me tenía también manía porque si no entonces bueno 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 porque esto me se va bueno conoció a su hija este hombre dice que la mujer le pidió no tener más puesto que lo había pasado mal muy mal fue por cesárea y hubo bastantes dificultades y ella dijo yo por esto no paso otra vez lo digo porque luego tendrá su razón de ser y te vas en vez de a tu pueblo a Tarragona ahora a Tarragona a qué a Tarragona pues allí también tenía unos compañeros en Tarragona y me dijo desde que me marchara allí que había una empresa grandísima de recuido de basura y claro lo que era la temporada se pagaba muchísimo bueno allí te ofrecen un puesto fijo pero te dicen te tienes que sacar el carné para que seas realmente transportista de la empresa tú vas te los sacas todos sí y a los 10 años después de haber acordado no ampliar la familia ¿qué pasó? que ella quería pues una parejita quería una parejita la verdad el punto era que quería la parejita después de años bueno y llegó sí que llegó claro que llegó tú Pedro bueno después de nueve años trabajando en la empresa para la que él se había sacado el carné decides que por unos impagos y unos problemas que vas a establecerte sí porque había dos socios y sí que iba de pago iba bien pero apartado uno se quedó uno y te pagaba cuando el parecía y entonces decidí de comprarme yo un camión y dejé la empresa y ya me compré yo un camión me hice autónomo y ya me busqué la vida yo ha estado 17 años y él cree que una profesión en la que tú tienes que permanecer en la cabina de un camión dos semanas durmiendo comiendo y de todo no ayuda a la relación familiar bueno empezáis a chocar no hacíais mucha vida familiar no y tras 15 años juntos un día le dijiste de dejarlo sí sí porque ya ha dicho de un principio que una persona fabulosa y trabajadora porque las cosas son como son pero bueno chocábamos un poco de diferente yo diferente nos caracteres diferentes entre esto y que estaba siempre en carretera asunto un poco todo entonces dijimos pues bueno que había que dejarlo el camión no ayuda a las relaciones dices tú y es muy difícil buscar pareja y conseguir con el camión no ayuda que concuerden los horarios de unos y de otros lo ha tenido que dejar por una espondilitis en la columna vertebral que no es que sea nada grave pero la postura del camión y eso que los camiones ahora tienen unos asientos de gas hidráulicos son una maravilla pero aún y así son muchas horas en la misma postura son muchísimas horas muchísimas horas y ya nada hace una vida completamente normal que no vaya a pensar esa señora ahí va que este está mal que tiene espondilitis no pasa nada hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe por ejemplo por ejemplo hoy que vienes a buscar una señora ¿de qué edad te gustaría que fuera? hombre me gustaría bueno yo tengo 61 pues de mi edad más o menos o sea si más joven pues mejor mejor ¿de dónde te gustaría que fuera? porque hay gente que dice que no que sea de cerca pero tú dices yo me manejo con los kilómetros sí a mí me da igual o sea si es de cerca mejor pero que me da igual yo eso lo ha sido mi vida o sea si ella merece la pena no te importa que sea de algo más lejos animamos a las señoras que en alguna otra ocasión no llaman porque se consideran lejos del señor que les ha interesado a que lo hagan porque este señor sí se encuentra en condiciones has dicho que no sea muy alta ¿tú cuánto mides? yo no mido mucho pero bueno 1,65 por ahí 1,65 vale bueno pues normal una talla normal para ir poco a poco esto sí que tienes interés en dejarlo claro ¿por qué? ¿por qué? porque yo creo que es mejor para mí y para la persona porque se vaya conociendo yo vaya conociendo y ya vaya conociendo yo creo que eso que eso es lo justo que se vaya conociendo ¿no? has dicho tú esto de hablarnos llamarnos quedar y convivir al día siguiente no, no eso no bueno no me gustaría conocer a una mujer y precipitarme quiero que sea un proceso de poquito a poco exactamente no solo por mí sino también por ella por la posible relación sí hacerlo poco a poco no bebes no absolutamente nada no te ha condicionado tu profesión un camionero no debe beber de hecho no beben no, no bebo yo nada nada pero pero fumo hombre no fumo fumo no tanto pero fumo ¿cuánto calculas que fumas al día? bueno pues puedo fumar al día diez cigarros cosas así bueno diez cigarros son diez cigarros pero bueno diez cigarros si lo bajaras a cinco o seis eso hay que intentarlo hay que intentarlo se puede de diez a seis y luego ya verás como en fin vamos a saludar a la señora hola buenas tardes buenas tardes nombre por favor Merche ah pues Merche Merche queremos Merche bienvenida te dejamos hablando con Pedro Pedro Merche se llama la señora hola buenas tardes Merche hola Pedro gracias por llamar gracias por estar ahí ¿qué edad tienes? sesenta oh bien bien ¿de dónde eres? de Rute ¿de Rute? sí de Rute ah perfecto vale ¿estado civil? divorciada divorciada mejor vamos bien vamos bien vamos bien es mejor es mejor eso que que esté casada y el marido durmiendo en la fiesta es mejor mira hijos por ejemplo por ejemplo ¿cuántos hijos tienes? tengo tres bueno yo tengo dos tengo uno menos pero bueno ya ya como familia numerosa Merche Merche quiere ir poco a poco sí claro las cosas despacito mejor ¿no? para conocerte bien exactamente ¿eres cariñosa? muy cariñosa ¿te gusta mucho? o sea la broma ay eso me encanta estoy riendo una mujer con sentido el humor él ya recuerda no bebe pero sí se fuma medio paquete diario porque lo sepas bueno yo he sido fumadora muchos años aunque hace cuatro que lo dejé pero no me importa muy bien muy mal muy mal pero muy bien muy mal porque fuma pero como fumo yo no me importa Merche además vas a tener vas a tener un chorro de cuñados no te vas a aburrir para nada con lo que me gusta a mí y la familia numerosa bueno pues escucha Merche ya sabes le damos a Pedro tu número de teléfono tus datos así que él a lo mejor no sé a lo mejor hasta se atreve a llamarte hoy o mañana ya eso queda queda su albedrío un beso Merche gracias bueno pues Pedro vamos a saludar a Ana Ana buenas tardes buenas tardes de donde vienes Ana de Arcos Arcos de la frontera Cádiz la clave es tuya es tuya edad Ana 65 estado civil viuda tres hijos tres nietos y dice quiero un compañero que sea mi apoyo para lo bueno y para lo malo y para lo malo llevas 13 años viuda tienes el cariño de tus hijos de mis nietos y todo pero para la hora la verdad sola bueno nunca estás sola porque dices eso siempre tengo gente siempre ¿quién tienes en casa por ejemplo? mis hijos mis nietos me gusta quizás uno para uno para otro cuando no viene uno viene otro cuando no viene mi hermana cuando no viene mi sobrino en mi casa en la fonda pero público dice ellos vienen comen y se van eso pasa alguna vez con las abuelas que la gente que la gente vaya coma y se pire bueno público echa a pesar de que esté acompañada echa de menos el amor de un compañero que echas de menos cuando dices quiero un compañero porque hay gente en tu casa te quieren no solamente un compañero para decir convivir todo otro pero por lo menos tienen una persona que la escucha una y que diga pues mira tengo una persona al lado que me apoye y que me diga ¿cómo estás hoy? ¿cómo te encuentras? esto y lo otro porque los hijos están contigo los nietos están contigo pero ahora la verdad cada uno tiene su casa y sus cosas tú te quedas sola porque tus hijos dicen sí mamá ¿cómo estás? pero no esa cosa que tú necesitas es lo que yo buscando un buen compañero para lo bueno para lo malo ahora que no esté todo el día tendido en el sofá tampoco no pues teníamos a uno buenísimo pero se pasaba todo el día en el sofá para salir y entrar y que diga pues mira hay que ir a este sitio y hacer planes proponer cosas muy bien bueno Ana enviudaste hace 13 años y en ese tiempo has tenido algún intento de relación no yo creo que a 6 años de morir tu marido el primer día que saliste conociste a un hombre a un hombre estuve saliendo con él 2 o 3 años pero al final no te cuadró no llegasteis a convivir no 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 o sea que pareja como tal se te han acercado muchos hombres Ana pero pero no ¿por qué no? porque no es lo que yo voy buscando porque van a lo que van público van a lo que van van a lo que van la frase es mágica allí también van a lo que van y tú eres mujer de un hombre de un hombre tú quieres un hombre formal pero una relación formal a ver ¿cómo llevas tú el día a día? porque aparte de cocinar para toda la familia y todo lo que se presenta allí ¿en qué ocupas tú tus horas? yo me levanto por la mañana pues yo le voy a comer a mi hermana a desayunar pues por mis mantaditos tengo que ir a pagar cualquier cosa porque siempre hay cosas que hacen y ya me vengo para mi casa me dio a hacer mis cosas dejo mi lavadora puesta en fin no es más no sé de comer a las dos tengo que tener la comida preparada no por mí ni por mi niño por mi niño timbre se está trabajando viene mi niña viene mi nieta lo mejor hago cualquier cosa le digo a mi nuera ¿qué ha hecho esto? ¿sabes? ya por la tarde me quedo con la niña a veces que me quedo y a veces que no me quedo a lo mejor voy a dar un paseíto me voy a andar me tomo mi cafelito para cazar y ya está que hay que ir a se sale los sábados si hay que ir a cenar me voy con mis amigas pero la noche ya no me gusta además dices que no eres mujer de salir todos los días todos los días no lo que sí eres una mujer que eso me parece que hay que destacarlo de reírte mucho porque eres alegre y a ti te gusta reírte a mí me encanta reírme a mí me encanta lo que pasa es que estoy aquí un poquito pero que me encanta yo me río de mi misma y le digo pero después me digo yo que sí cuando llega un sábado o un domingo a lo mejor mis hijos se van a un sitio para otro porque es ley de vida yo me quedo sola yo me quedo sola y yo siempre la digo pues yo tengo que ir a Juárez y Medio pero no me atrevía no me atrevía y siempre lo decía digo que tengo que ir a Juárez y Medio y sin esperarlo mi misma hija que ella no quería esto ni verlo no quería esto no sino que no estaba de acuerdo que empezara una pareja y cuando me llamaron me dio un día dice de Juárez y Medio le digo que Juárez y Medio yo no he llamado ni nada yo me quedé y dice no vaya a colgar que digo que yo no que yo no he llamado dice no yo estaba hablando con tu hija le digo pues yo la voy a llamar me quedé y digo fíjate tú mi hija que no quiere y ha sido ella la que me ha obligado y yo deseando la que no quería y yo deseando bueno es una mujer muy activa que se ha apuntado cursillos para todo tipo de cosas ahora no dice leo ya estupendamente y cuando escribo no escribo nada dice me como las me como las palabras se quedan en el boli público las letras como te comprendes tú no salen me pregunto a leer y ahora escribo y no sé es que mismo me faltan todas las palabras le gusta ir a andar porque el aeróbic dice se aburre eso de palo para arriba y palo para abajo son tantos por la tarde dices que no hace nada por el programa la culpa la tiene el programa no es que me gusta verlo Juan es que me gusta verlo me voy ensayando estos días fíjate pero si a las 6 a las 6 puede salir y te quedan todavía no yo lo veo pero el programa me siento termino la cocina sobre las 4 o las 3 y media pero el programa una vez que termina pues voy yo por ahí a dar una huertecita bueno y a la 8 pues estoy en la casa tú decías que tenías que venir que han hecho buenas parejas en arcos son muy buenas parejas y eso te anima a venir yo conozco gente que hay son muy buenas parejas aquí ha visto que esto es muy formal y ha visto que se han conocido y se han vamos y están juntos y llevan unos pocos de años allí así ya juntos y todo y digo pues mira esto es formal bueno pues está contenta porque la persona que más se oponía a que ella viniera que era su hija porque los hijos no habían dicho nada si no ellos no se meten que yo tenga pareja ellos están conformes pero la que yo menos esperaba era mi niña tú esperabas que ella se opusiera porque no quería que pusieras a nadie en el lugar del padre y para tu sorpresa ha sido ella la que ha llamado y la que te ha apuntado y sin informarte de nada de nada mi niña bueno eh naciste donde en arco teléfono hola buenas tardes hola buenas tardes ¿con quién hablo? Trini con Trini la hija la apuntadora has sido tú la que la has dejado aquí a los leones sí ¿cómo te lo estás pasando eh Trini? no la verdad que estoy emocionada ah sí pues eso me interesa cuéntame ¿por qué estás emocionada? muy emocionada porque la verdad que no iba a ver el programa pero al final lo estaba viendo con los nietos con mi niña y con mis dos sobrinos y nada me emociona un poquito ¿no? al escucharla porque todo lo que está diciendo es verdad de que llegamos todos la casa es allí un circo todo lleno pero después a la hora comemos y nos vamos todos y realmente la que se queda solita es ella ¿por qué has cambiado de opinión Trini? desde que me quedé embarazada me quedé embarazada y le hice un poquito la vida imposible lo tengo que reconocer porque yo no quería yo era la única que no que no que no que yo no quería que si vamos ni novio ni amigo ni nada estaba completamente en contra pero luego cuando mi niña va creciendo y soy mamá y me estoy dando cuenta que realmente he sido muy egoísta por mi parte y que ella está muy sola que ella por sí ha tenido una vida una infancia muy mala y creo que también tiene ya derecho de ser feliz de vivir de conocer a una persona que que le haga disfrutar sentir y vivir la vida que su vida no ha sido fácil para nada ha sido una infancia mala después con mi padre teníamos mucha diferencia de edad 19 años y ella se ha portado con mi padre como puedo decir lo mejor porque en vida con mi padre pues ella ha estado siempre ahí ha estado enfermo y ha estado con él y yo no me daba cuenta y cuando se ha quedado viuda se ha quedado muy joven es normal que quisiera hacer su vida conocer y le he puesto todas las trabas que podía y más para que no lo hiciera bueno pues oye has reaccionado a tiempo y seguramente lo has hecho en la dirección correcta que ha sido si tú tienes confianza en el programa y ella también pues tú la has apuntado me parece no todo el mundo reacciona no todo el mundo reconoce que tiene una conducta errónea y me parece que tiene incluso más mérito que a lo mejor que hay gente que ni siquiera se toma interés y lo dice vamos así pues vete donde te dé la gana tú has tenido una lucha interior por ver qué hacías o qué no y me ha gustado mucho que llamaras sin que ella supiera nada para que se viera con los pies colgando un ratito por lo menos eso ha sido divertido tú te lo has pasado bien también canalla trini tú te has hecho unas risas vale dime cómo tiene que ser el hombre que a ti te gustaría para mamá a mí realmente lo que me gustaría que ella conociera es que sea una persona buena que sea una persona buena que la quiera y que la trate bien y ya está yo no pido más bueno y yo creo que con poquito se puede ser feliz simplemente que la respete que no la agobie que no sea celoso que la trate bien y que puedan salir para arriba para abajo y que disfruten bueno pues trini quiero que sepas que te has ganado el aplauso de la tarde por favor gracias 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 a usted nacida en arco de la frontera segunda de nueve hermanos atención porque le iba a preguntar en qué trabajaba tu padre y tú dices que tu padre es que no trabajaba mi padre era la única de que yo lo vi trabajando fue en Birba cuando yo tenía un zorrado el tiempo que duró más trabajando en una empresa de alta atención ya está pero que pasaba con tu padre y el trabajo que trabajaba dos días y cuatro no a él no le gustaba que la gente lo mandara ah no le gustaba que la gente le mandara él se buscaba su vida como fuera cogiendo aceituna cogiendo algodón en las piñas cogía piña pero vamos ya está y tu madre con nueve hermanos no te digo nada como para moverse pero entonces como tu padre podía mantener una familia tan numerosa si la aceituna es estacional el algodón es estacional que hacía tu padre pues de chiquitito todos vengan de chiquitito pues yo iba al algodón yo empecé a trabajar con 14 años con 14 años empecé yo a trabajar y que tu madre era una maravilla porque si no mi madre era una santa mi madre tenía una telera de pan y no tenía ella para comer y solo daba la otra la mitad el dinero que ella generaba y los hermanos íntegro a la madre para intentar tener un mínimo nivel de vida porque los comienzos eres una niña de cuatro años y ocurre de verdad una tragedia brutal en tu familia ¿qué pasó? que lo fuimos a ver porque si estaban mi abuela mis tíos se fueron y dice mi padre pues venga vámonos a ver y mi niña tenía y entonces iba mi hermana Pepi la que mataron mi hermano Pedro el que viene detrás mía yo y mi hermana Trini que es más que yo que vive aquí claro pues como mi madre él bebía desde luego pues tenían que ir a cobrar por semana y dice pues yo voy a ir contigo y le vamos a comprar a los niños algo yo y mi hermana Trini los quedamos en la casa y a pasar un paso peato porque vino el coche y se los llevó a todos la niña murió en el linte con 14 meses la niña murió en el instante en el instante mi madre toda casola el chico con 4 años mi hermano Pedro con las dos piernas partidas tú sabes una destrate tuvieron tres meses en el hospital de Santurce tres meses estuvieron ingresadas ni mi madre sabía que su hija estaba en la loza ni que estaba su hijo en la segunda planta ella no sabía que estaba su hijo arriba con las piernas colgaditas ni la niña que estaba muerta y allí estuvimos bueno ¿colegio? ninguno bueno es que no solo que no vas al colegio es que no haces la primera comunión eso sí que me dio pena que la hicieron todas tus amigas menos tú mi amiga hacía la comunión pero tú le preguntaste a tu madre mamá ¿por qué no hago yo la primera comunión? y le dije a la pobre yo digo ¿por qué no hago la primera comunión? y dice si no tenemos ni para comer ¿cómo va a ser la primera comunión? le digo bueno pues sí que es verdad me ponía contenta dice haber sabido lo que es estar salivando loca por un pastel pero saber que no se lo va a comer me se iran los ojos detrás de un pastel y digo que dolió un trocito nada pues me conformaba lo que hoy sobra trabajo muy duro público el que hacía en el campo de sol a sol salía de noche volvía de noche siendo una niña luego se ha colocado sirviendo en casas cuidando niños todo lo que ha sacado íntegro para su familia tenía que llevar el dinero a su madre porque es que había que alimentar es que se lo merecía todo y para tantos niños toda la tropa tanta gente pero bueno en Cádiz no sería todo trabajar y trabajar en Cádiz teníamos pues me fui a Cádiz tenía yo 17 años más no tenía me fui a Cádiz y digo bueno pues ya estoy harta de campo estoy harta de esto y con cuatro niños pues los jueves era para las musas los jueves era el día libre no el día no la tarde la tarde desde las cuatro hasta las doce verano en aquellos tiempos de tío ¿y a qué hacíais? pues nos juntábamos todas las musas y nos llevábamos por la avenida a paseándonos entrábamos en un bar nos tomábamos algo vale pero un día estáis sentadas en un bar tomando algo ¿y qué pasó? ahí viene ahí viene pues claro estábamos sentados y había un musas un musas eso que me llevaba 19 años pero no lo pensaba un muchacho que te llevaba a ti 19 19 yo no lo pensaba ni nada y me miraba y yo lo miraba mira las cosas de tonta mira quedan los años y le digo y mirando los jueves y ahora él tenía un camión y él llevaba las piedras para la plaza porque antes era una plaza sola y ahora la piedra que se llevaba al paseo de Cádiz la estaba transportando él así que jueves tras jueves así estaba mientras más me miraba es más no miraba yo te enamoraste que me enamoré como una loca que me enamoré y empezamos a salir a salir la historia fue cogiendo cada vez más cuerpo y tú llegaste a preguntarte si será el amor maestro de repente este hombre ¿tú eras? ¿de dónde eras? yo de Arco dile a la gente de dónde era él cuando tú le preguntas de Arcos también de Arcos también de Arcos al público le impresiona mucho cuando hay doble Arco se pone de Arcos y yo no sabía que era de Arco yo sabía que era de Arco pero ni yo lo había visto en mi vida ni yo nada pero escúchame Ana que era 19 años mayor que tú a ti no te importó nunca que a mí no me importaba yo lo vi igual que yo vale pero de repente resulta que llevas dos años con él y te enteras de qué que estaba embarazada me quedé embarazada de mi niña esto en otros momentos y para otras personas es una catástrofe pero tú te dio alegría a mí me dio alegría y a él el loco loco pero que estaba ya loco loco estaba con la niña con la niña entonces no sabía loco de alegría la alegría las cosas como son bueno desde el primer momento este hombre es que esto hay que destacarlo encantado con el embarazo todo con lo que viene feliz contigo todo y estando embarazada te enteras a ver si es una tontería es un detalle tonto pero de qué te enteras de que estaba casado y tenía cuatro hijos será el amor será 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 el amor será 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 tu amor Ana en tu pueblo con el servicio de inteligencia de las vecinas pues nada y de la familia nada todo se comenta todo se sabe eso como el refrán Juan el último será el primero la verdad no lo dicen y si los franceses cuando tú te enteras que pensaste dijiste no ese no ese es otro no no el mismo me lo digo es que el mismo me lo dijo el mismo se me ha olvidado comentarte una tontería una fruslería tengo cuatro más el mismo me lo dijo o sea que él era fértil claro es más fuerte que mira el mismo me dice y tú como te quedaste yo hombre a mí no me he casado bien no te he casado bien pues que tiquismiquis eres hija no me he casado bien acaba de tener tiempo y me dice le digo bueno pues te dejo ahora le dije le dijiste te dejo le digo pues ahora mismo te dejo ahora que estás recién parida te dejo no me faltaban 20 días para tener a niña Juan pero te apoyó en todo en todo en todo para eso yo no he tenido problemas no faltaba ni un día ver a su hija y en vez de desengancharse al ver cómo se comporta todavía te enamora yo quiero más como la canción al revés yo dejarlo cuando tú ve a la niña pero y tus padres que dijeron mis padres me ayudaron lo que pudieron y me dicen pero que dijeron cuando supieron que él estaba casado y con cuatro me riñeron me dijeron dos o tres cosas ahí traviesa ten cuidadito ten cuidadito pero que cuidado ibas a tener ya si el cuidado tenía si ya estaba todo eso que cuidado había tenido tú mira la risa de Eva de malévola mira para chufar a Eva un momento recién llegada de la feria estas cosas le hacen gracia mírala no porque está muy graciosa dice mis padres me dijeron dos o tres cosas dos o tres cosas pero que me da la vez si yo tenía que estar vale pero entonces la relación se acabó o siguió no la relación pues siguió más Juan cuando nació la niña digo lo voy a ver y yo lo pegaba yo trabajando seguí trabajando y él me buscaba y venga venga y yo digo lo mejor y tú te dejabas buscar yo decía ando porque yo estaba muy enamorado o se veían una vez a la semana no faltaba una semana que fuera a verla a ver la niña pero tú le querías pero no podías estar con él porque estaba casada con otro no podía estar bueno y dijiste me quito del medio me voy del pueblo y me fui a Cádiz y te fuiste a Cádiz me fui a Cádiz la niña ¿qué pasó con ella? la niña se quedó mi madre mis hermanas ya eran más grandecitas y me la llevaba a Cádiz y se quedaba dos o tres días conmigo pero él también iba a Cádiz a buscarte y iba a Cádiz no cuando yo me fui cuando tuve la niña seguía ahí yendo a Cádiz a buscarme a la temporada iba a buscarme ¿por qué pasó? que me buscó otra barriga ¿tú te crees que no puede? serán amor será el amor será el amor tu amor digo otra barriga es que es que se había propuesto que no ese hombre fuera de mi vida otro embarazo digo bueno ahora público no puede volver al pueblo y se pasa los nueve meses sin volver te traen a tu niña para verla cuando tú te enteraste del embarazo ¿qué pensaste? yo ya ahí no era como la misma un embarazo yo no podía con mi niña ahí lo pensé pero digo para adelante lo mismo que hay una para adelante vamos muy bien bueno tu madre ha caído mala vas al pueblo y resulta que ya no vuelves porque te pones de parto o sea te escapa de Cádiz para ponerte de parto en casa de tus padres madre mía se coloca en una cocina en un restaurante y lo estamos viendo el padre estuviste todo el embarazo sin verlo atención público que es que son son distancias son nueve más de nueve meses sin saber nada de él sin saber nada de él muy bien te vas a dar un paseo por la calle con tu hijo ¿y con quién te encuentras? con él que venía en el costo con él para el costo y mi niño ¿y con quién ibas tú? con mi madre con tu madre ¡qué bonito momento! y se llevaba yo el niño en brazo con 20 días y tú le dijiste mira mi madre la factoría aquí el productor y vio el niño ¿qué dijo tu madre? me pincó porque como él no dejaba de ir a ver la niña porque iba de su hija siempre ¿pero tu madre lo conocía? mi madre lo conoció después de nacer la niña después de nacer la niña vale, vale y ahora después de muchos meses sin veros vas por la calle con tu madre con mi madre y me lo encuentro y te dijo tu madre pégate a la pared mi madre metió mi madre metió un pellizco un pellizco metido y digo bueno ya que estoy metida en la boca padre le lo voy y dice mi no pase a mí las madres tiran los pellizcos y me dice venga y le enseñó a la niña niña pégate a la pared ni te acercas que le quedo con el trozo niña y entonces vio al niño bueno pues tiene tu como llamarlo tu compañero de vida tiene un accidente gravísimo de camión y que estaba tan grave que atención público como va al hospital tiene dos hijos con él pero él está casado y que haces para saber como está no ya estaba con la madre la suegra ya estaba con mi suegra tu suegra si pero tu suegra te conocía a ti yo no conocía a mi suegra ni yo conocía a nadie y te fuiste al hospital y me presento allí en el hospital a verlo ¿y qué se dice cuando uno entra en una habitación de una suegra que no es tu suegra? no porque ella lo que se entrega entonces estaban los porteros que había que entrar con pase que no dejaba entrar a la gente pero a mí me ha encantado lo que dijo tu suegra ¿lo puedo decir? es que la suegra le dice y Leo eres muy joven Ana y él también a ver si haces a mi hijo un desgraciado será el amor 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 tu amor qué buena la suegra y tú le dijiste pero si yo ya tengo dos hijos de él si la desgraciada soy yo bueno pues atención tenías 30 años tú 50 él y se separa él y se va con ella oye hicisteis vida de matrimonio normal y entonces tu suegra pasó a ser tu suegra claro ¿y qué decía tu suegra? loca conmigo con los niños loquita mis cuñadas todo todo cuando me conoció madre mía durante 10 años muy bonito una familia feliz muy bonito no nos dejábamos en ningún momento lo que ocurre público que él lamentablemente ahora en esta etapa de su vida cuando ya forman una familia ambos se pone enfermo no sabes cuántas veces habéis ido al hospital la gente te ha preguntado a ti si la enferma eras tú de lo mal que te encontrabas tiene tal aspecto que la gente la para por la calle que te vea un médico tú tienes que estar enferma y la verdad se encontraba muy mal va al médico porque tu hija dice mamá tú que eres lo que tienes yo los pelos tiesitos con los pelos tiesos estaba yo me cogía los moños y yo los pelos muy tiesos digo esto que es que se tiene cuando tienes el pelo tieso y me decía mi niña mamá vamos a ir al médico digo bueno vamos tú decías yo lo que no me encuentro es con ganas estoy como con astenia primaveral no 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 yo no me notaba nada yo digo mira una más que el pelo tieso tu padre tu padre está malo le digo como tu padre está malo pero tengo una irritación de papá que está malo y es que estaba embarazada enchufar a Eva no a mí no a Eva que estás haciendo nada aquí esta cancioncita te hace gracia mira mira se ríe se ríe voy al médico y me digo mira usted yo me encuentro muy mala me hace una fotografía y me dice pues mira lo que tiene aquí digo que lo que tengo aquí dice de cuatro meses y una semana un mazo le digo pues mira bienvenido fea el último que se hizo Juan ya no se ha ido más hombre que ya te vale el último bueno y ahora te propone el casarse y quería celebrarlo por todo lo alto y tú le dijiste vamos a sujetarnos y el dinero que cuesta una boda la casa nueva es que he comprado hay que decir que tú te has pasado tu casa era un ambulatorio mi casa por poco me traigo tal médico ya por último más veces en el hospital que en casa porque este hombre sufría cada cierto tiempo de microinfartos y su salud y su salud y su calidad de vida se fue deteriorando por momentos fallece a la edad de 72 años con un hijo de 11 ¿piensas que has tenido una vida escuchándola así? ¿qué balance haces de tu vida? yo te digo una cosa yo me sentía a gusto a pesar de todo yo me sentía a gusto porque tú has querido a ese hombre muchísimo yo me sentía a gusto con ese hombre hombre el amor de mi vida el padre de mi tío ha pasado mucho que hoy no se pasa tanto como estaba la vida pero yo me sentía a gusto yo me hacía feliz con él yo es que me sentía a gusto yo iba con él a la calle yo lo pasé a dar una silla de rueda pero me vas a permitir Ana que yo tengo esta cosa que necesito preguntarte tú dices haber sido feliz con él y que salías con él a la calle y con tus hijos ¿por el pueblo estando casado? no ¿en Cádiz por ejemplo? en Cádiz sí pero allí no luego ya cuando se separó sí salíais por el pueblo cuando ya se separó no cuando ya vivimos juntos cuando los fuimos a vivir juntos y los casamos es cuando yo empecé a vivir la vida con él ¿tus padres nunca te dijeron nada? a mí me rinieron cuando me quedé embarazada o sea que ha tenido tres hijos contigo los tres que tengo tres y cuatro antes y cuatro antes ¿algún tipo de relación? no él lo mismo ha sido buen padre buen marido lo mismo para uno que para los otros eso sí sí que él trabajaba en estéreo sí bueno y un hombre que da nocazocio no le ha faltado de nada ha hecho un gesto muy raro Eva ¿qué gesto me has hecho? me enchufara Eva ha sido de como diciendo mira ¿has visto? ella hace esos gestillos como bueno pues después de venir la enfermedad a la vida de esta pareja todo este tiempo ella tú no te has separado de él ha sido de sus manos y sus pies lo bañaba lo paseaba lo ha sacado en la silla de ruedas el tiempo que ha sido necesario y no te ha pesado a mí dices que quizás sea peor la vida sin él aunque estuviera enfermo bajo la de lo tuvieran que estuviera enfermo te lo digo ¿eso a ti no te pesaba? a mí no a mí no me ha pesado yo os admiro cuando cuando decís estas cosas porque me parece maravilloso que se vais capaz de decir estas cosas bueno ya saben ustedes que ha habido intento de tener compañero no ha tenido suerte y ha decidido venir al programa ella no su hija que se oponía en un principio y que telefónicamente nos ha dicho y la verdad lo hemos visto es de admirar que haya reconsiderado su situación al quedar embarazada y pensar que su madre estaba sola esto le ha hecho a ella recapacitar y ha sido su hija la que en un principio se oponía la que se puso en contacto con nosotros yo no lo sabía y sin saberlo tú te llamaron las compañeras y está aquí con la intención de encontrar a alguien con quien compartir vida alguien del que dice ella ojalá me enamore porque yo necesito una compañía pero como me enamorará esto sería lo más grande ahora ya no te tienes que preocupar de si te quedas o no te quedas toma precauciones ¿de dónde te gustaría que fuera este hombre? me da igual yo no le digo me da igual si es de lejos dice fíjense que bonito pues me paseo me paseo me paseo claro que sí que oye edad esto tienes tú lo de la edad ya lo de la edad porque has tenido mucha diferencia de edad ahora no querrías tanta por supuesto que tenga 5 o 6 años más que yo vale con sentido del humor que ella lo tiene que es una mujer alegre pero celoso ay no no celoso no celoso no porque quiero un hombre que me respete que tenga buen corazón que sepa estar en los sitios que pueda acompañarme a todos los sitios un hombre activo tú dices que no eres ni de bares ni callejera yo de todo el día con el bolso colgado no no ah como la de la grada no dices tú si hay que salir se sale pero todos los días la de la grada tranquila de que no oye que le guste ir a la playa en semana santa y a esquiar en verano vale un hombre que haga cosas muy raras vamos a saludarle hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes nombre por favor José Manuel pues José te dejo hablando con Ana bienvenido gracias adelante Ana pues preguntaré por ejemplo la edad de donde es todas estas cosas la celadizo la celadizo Ana pregúntame algo buenas tardes primero que nada de donde eres soy de de Torredermal vale de Málaga vale que edad tiene pues tengo 6 8 está bien está bien eres cariñoso yo soy cariñoso claro vale bebes bebo no bebo bebo una copa después de comer o vamos bebo y fumo bebo y fumo pero que me dura el tabaco semana o sea que fumas muy poco y muy poco muy poco porque vamos no me porque estás borracho y no encuentras el tabaco vale cuando cuando más ganas me entras de fumar es cuando no tengo vale te consideras un hombre activo un hombre con ganas de salir de entrar que es lo que la señora quiere yo creo que según he escuchado yo a Ana Ana yo puedo hacer su media naranja porque es que a mí me gusta salir cuando tengo que salir y ahora me gusta el campo y me gustan los animales y vale la playa la playa también me gusta tiene sentido el humor sí claro digo buen sentido del humor vale no que ella decía un hombre ¿eres celoso? no celoso no soy ni me gustan los celos ni me gustan las personas que sean celosas porque yo he tenido una vida de carpintería metálica que es bregado con uno con otro y con otro y si mi mujer hubiera sido celosa pues entonces no hubiéramos podido vivir muy bien pues escúchame José Manuel yo creo que lo que habitualmente se pregunta aquí lo has contestado de una manera más o menos extensa pero te vale para hacerte una mínima idea pues si te parece lo dejamos aquí y ya le llamas tú pues vale pues José Manuel la señora te llama a ti ¿de acuerdo? pues yo espero su llamada con mucha ilusión y mucho cariño y muchas gracias al programa y a y a todo el que pasa por ahí muy bien dicho y a ti que está ahí a todos los que pasen por aquí un aplauso para ti hombre gracias suerte hoy puede ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pase de largo depende parte de ti darle el día libre la experiencia para comenzar y recibenlo como si fuera fiesta de guardar y es verdad y es verdad que puede ser un gran día sobre todo para el tipo que se sienta en el sillón doble para Luis nuestro invitado que que no es porque venga directamente de la aérea sino porque vuelve enamorado pues claro que si no solo porque Luis hoy venga a contarnos que lleva ya cuatro años feliz en compañía sino porque además viene con ilusión y con muchas ganas de darnos una noticia bomba y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar esto es una bomba para gozar esto es una bomba para menear esto es una bomba y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza vamos lanzados Luis buenas tardes buenas tardes nos encanta tenerte aquí gracias también tan contento tan feliz pero dice que estás viviendo un sueño junto a Victoria tan feliz estás con esta mujer todo lo que se puede hacer lo soy de verdad de verdad dice que es buena mujer lo tiene todo y es guapa pero además me gusta mucho que destaca es una mujer alegre totalmente y tú la haces reír lo que puedo pero después no la hace llorar o sea que no no llorando dice desde que estoy con mi compañera también vamos a destacar dice no paro de sonreír sí es verdad eso está muy bien bueno pero porque está aquí cuál es la petición que quiere hacer qué noticia qué es lo que quieres Luis dígame usted quiero que usted me eche las bendiciones el Padre Ipedio el Padre Ipedio Dios Santo o sea que te gustaría que os casara el Padre Ipedio pues mira acaba de venir de casar al alcalde de Madrid hablaré con él que os gusta a decir verdad a nosotros también nos gusta y hoy tenemos boda yo voy adelantando ya que va a ser una ceremonia muy especial porque he visto el vestido de la novia y a ver su traje que el público no sé si quiere una pista bueno no lo voy a dejar no me he arrepentido que no que no que hay que esperar un poquito no parar de decepción a la pública así no paro no paro bueno vamos a conocer un poquito más la historia de Luis y de Victoria que es una historia muy bonita porque Luis tú llevabas 5 años viudo cuando viniste al programa y la soledad te estaba afectando sí estaba afectando ya mucho ¿por qué? ¿por qué? porque esa es la soledad tengo mis hijos yo vivía solo pero además tú llevabas muchos años más sintiéndote solo porque tu mujer 4 años tenía Alzheimer o sea que 5 años viudo los últimos 3 con un Alzheimer por eso tarde tanto he buscado una compañera porque la sentía mucho mucho te quedaste muy triste y muy hundido sí bueno te costó mucho venir te tuvieron te tuvo que empujar ¿quién te empujó para venir? una amiga mía una amiga mía bueno tu mujer estuvo en una residencia por el Alzheimer un año y Mercedes era una de las trabajadoras y vecina también vecina vecina ¿y qué te dijo? que no fuera tonto que viniera al programa y yo que no yo no voy pero ella llamó sin decirme nada y cuando la veo le dije Luis te he llamado al programa mira pues ya que me ha llamado me voy a alegrar ¿y por qué dices que cada día te alegras más? porque soy muy feliz y muy contento con ella qué maravilla poder vivir esto es una suerte que te diga poder vivir que nos cuenten que sepa que su vida ha cambiado tanto que lleves cuatro años tan feliz junto a Victoria bueno Victoria que nosotros llamamos Victoria porque tú le llamas de cualquier forma menos Victoria tu nombre no le digo le digo niña le digo mosita le digo chocelo de todo de todo chata chata también pero dices que a ella le hace gracia y se ríe mucho sí, sí, sí sí, pero oye que no solo no lo pasaste mal ese día que dices tú que te lo pasaste estupendamente a pesar de que hubo que darle ese pequeño empujón sino que además has encontrado compañera ¿lo recordamos? sí venga vamos a recordarlo sí es Luis este señor que nos ha presentado Eva que viene de Mairena del Aljarafe Sevilla que tiene 74 años viuda hace 5 este hombre que trajo al mundo 4 hijos le viven 3 correcto y dice me hace falta pero mucha falta una compañera ¿cuánto tiempo estuviste con la que has sido la única mujer que tú has conocido? 50 años atención porque el caballero quiere conocer a una persona formana sí perfecto porque dices tú que el patio está muy mal está mal el ganado está desperdigado no has pretendido a ninguna señora no en serio no ¿qué te pasa con las noches? porque no descansa uno pensando en estar solo claro hijos ¿cuántos hijos? tres quedan tres lo mejor que tienes en tu vida exactamente nietos también nietos tengo cinco cuatro varones y una hembra bueno muy pendientes de ti sí perfectamente pero tú comprendes que tienen que tener su vida exactamente claro tú no quieres que estén ahí secuestrados yo no quiero ir a casa de ninguno yo prefiero estar solo ellos viven muy bien y yo me muevo fue tan difícil sentarte aquí en el sillón con nosotros nada dile a la gente para que rabie ¿cuántas te llamaron? 94 bueno bueno llamaron 94 pero él solo necesitó para encontrar a su pareja tres llamadas tres llamadas a la tercera pum caramba ahí cayó la caramba bueno Victoria era la que hacía número tres sí la llamaste y hasta el día de hoy sí bueno además yo creo que el número tres es el número de la suerte porque Victoria era tu tercera llamada sí la llamaste a los tres días de venir al programa a las tres de la tarde y tres minutos la llamó bueno ¿qué recuerdas de aquella primera conversación? recuerdo mucha felicidad ¿por qué? que te gustó ya de ella en esa conversación me gustó mucho porque me invitó a su casa anda toma claro y me hizo un puchero ¿qué? pero eso fue después eso fue después te hablo de la primera conversación a ti te gustó dices que fue sencilla agradable sí la primera sí claro de hecho tuviste tan claro que te gustó que tú ya no llamaste a más mujeres de la lista más ninguna bueno claro como vivían tan cerca el uno del otro dice pues una semana tardamos en conocernos ¿cómo fue y dónde la primera cita Luis? ¿dónde os conocisteis? fue en frente de su casa en un bar que le llaman La Dolera te reconoció te reconoció porque ella claro ella ya te había visto aquí en el programa y te llamó cuando tú la viste ¿a ti qué te pareció ella? me pareció muy guapa y muy bien muy bien ¿dices que fue flechazo? a mí fue un flechazo sí flechazo primera cita y flechazo es que hay que te como es que hay que te como es que te como esa carita tan bonita parece un terrón de miel parece un terrón de miel hay que te como y te como que hay que te voy a comer a ver un momento porque si con verle la cara él ya sintió un flechazo cuando este hombre se metió en la boca la primera cucharada del puchero que ella hizo una alegría como una alegría como estaría el puchero que se le salió un zapato en la primera cuchera una cosa tremenda te invita a su casa para conocerla te sirve un plato de puchero y que pasó al probar el puchero dijiste esta es la mía esta es la mía claro aquí hemos hecho ya claro porque si más o menos te ha gustado pero es que el puchero llega al corazón al corazón al estómago sí pero al corazón porque es que ella ha sido cocinera sí también y tiene un don para esto de la comida bueno pues público había dice yo tenía que invitarla a ella a hacer algo que le gustase y decides llevártela a pescar ¿a pescar qué? a pescar en el pantano ah en el pantano porque es una gran afición tuya y tú querías compartirla con ella compartirla con ella y lo pasaron juntos de maravilla público normalmente lo que une la pesca no lo separa nadie él se llevó a esta mujer tiró la caña espera que es que no ha salido todavía ahora vale y por lo visto salió todo bien pero tenemos que profundizar y tenemos que conocerla a ella pero creo que hay que irse ¿a dónde? y la boda que plantear a publicidad 35 años con Canal Sur muchas gracias muy amables ahí estamos con este público que nos ha llegado de Cádiz nos quedan apenas 14 minutos para las 6 de la tarde y estábamos hablando con un hombre que le ha cambiado la vida totalmente en tan solo 4 años gracias a una mujer que le conquistó el corazón pero también ayudó mucho un puchero que se metió entre pecho y espalda que aún se acuerda y se le saltan las lágrimas pero Eva tendremos que hacer un sacerdotismo que hoy quiere no un momento que hay que recordar que él ha venido a pedirte que el padre y pedió no a pedirle al programa luego hay que llamar al padre y pedió el padre y medio aparezca y eche las bendiciones pero digo yo y la novia estará ya preparada tienes que verificarlo estará porque la novia es muy especial que me dices antes íbamos a dar una pista pero que no la hemos dado pero la van a ver si la hemos dado con una música aquí tenemos ya Victoria y quiero que vean ya la espaldita de Victoria buenas tardes pero como estás de guapa mi niña como estás muy bien muy bien enhorabuena gracias oye para ti porque era tan importante venir a que el padre y medio te echara las bendiciones y de esta forma tan flamenca por tener un recuerdo de este día porque a Luis le hacía mucha ilusión el que el padre Imperio no era no tenía la bendición me gusta dice quiero tener un nuevo recuerdo feliz pues sí porque el programa hasta ahora solo te ha traído recuerdos bonitos hay recuerdos felices sí verdad Victoria que bonito eso eso es muy bonito tenemos muy buenos recuerdos del programa que bien oye y primer recuerdo bueno el que tiene Luis de la primera cita pedazo de puchero con pringadita me encantan las citas de ellos porque una se le lleva a comer puchero y él te lleva a pescar a pescar exacto y ahora que pasa cuando va a pescar porque a ti has descubierto una nueva afición ¿no? pues sí mira yo le he hecho las fotos a lo que es pesca y me pongo a leer a la vera de él me llevo un libro digo anda pues y ya está él está feliz en su pesca y tú ahí estás en la gloria exacto bueno dice que desde que estás con Luis hace ya cuatro años eres una persona diferente pues sí diferente para bien me quiero imaginar para bien a mí la vida me ha cambiado mucho porque he dado con una persona muy buena porque Luis como tú creías que no existía exacto así es mucho dice me siento renovada pues sí me siento muy feliz ahora vas a la pelu pues sí ahora te gusta estar siempre guapa exacto maquillar, arreglar cuando hemos estado ahora los dos días estos de excursión me decía qué guapa te veo digo ay hijo con los ojos que tú me ves le decía yo y de verdad me da mucha ilusión mucha ilusión tú creías que a estas alturas de tu vida ibas a estar tan feliz y viviendo estas cosas que tú estás viviendo y sintiendo que va para nada ¿verdad? para nada yo de verdad yo como he vivido no has vivido un buen matrimonio vamos a dejarlo ahí pues sí llevaba ya 10 meses viuda ella pensaba bueno pues mi vida va a ser esto prácticamente exacto me voy a quedar sola voy a estar pues sin sentir estas cosas que tú estás viviendo ahora es verdad yo vamos me lo cuentan y no me lo creo te lo cuentan y no te lo crees yo muchas veces cuando mis hijas me ven me dicen mamá que contenta te veo digo hija la vida que llevo que Luis me da una vida muy buena de verdad es muy cariñoso y no es más que tu hija fue la que te animó a llamar ay mi niña Loli si no es verdad si tu hija no te llega a animar oye que digo yo que habrá que yo no sé el padre Pedro Pablo está ya preparado pues venga espérate tú como eres la novia vas a empezar a entrar como tienes que entrar y yo voy a preparando ya el padre Pedro ¿te parece? muy bien muchas gracias hasta ahora hasta ahora a ver novia preparada ¿qué? novia preparada y novia muy flamenca Juan bueno pues este hombre que como ustedes saben ha cambiado por dentro pero también por fuera porque ha adelgazado 20 kilos porque come más sano dice que victoria ha significado una nueva vida para mí parece que vuelvo a mi juventud que tienes unos ánimos que no tenía bueno vamos a decirle que entre porque vamos a tardar más tiempo que lleva cuatro años haciéndote feliz pues adelante hasta la victoria cuidadito cuidadito bueno victoria que tal muy bien Juan que te voy a decir he estado con una persona que es cariñoso atento respetuoso muy respetuoso conmigo y me hace feliz la verdad a ver ¿quién baila más en la feria? ¿él o tú? yo tú la acompañas ¿no? yo le canto tú le cantas muy bonito oye que bien muy bonito me parece muy bien bueno a ver aquella cita pescando dio lugar a muchas idas y van a ir de una casa a otra hasta que un día ellos pensaron eso de y Luis yo creo que la decisión de quedarte con Victoria entraron en juego en juego un traje de flamenca tu nieta dos trajes dos ah dos trajes tu nieta y tu hija y mi nieta a ver cuéntanos qué pasó porque tú estuviste yendo y viniendo yendo y viniendo y aquel día vino ella para hacer la última prueba del traje ¿no? sí vino tu hija con la niña hasta la última prueba del traje o ya estaba hecho ya estaba terminado estaba terminado y entonces coincido que al otro día que ellos fue la pandemia ¿no? sí ya empezó entonces papá tú te vas a venir y digo yo ya no me voy para la pandemia me voy a quedar aquí y desde aquel día hasta ahora y ya está eso fue a los dos meses de conoceros sí y digo yo que bendita la hora porque empezasteis a convivir empezó el confinamiento sí madre mía ¿cómo habrías vivido ese confinamiento? muy maravilloso muy bien o sea si hubieras no no maravilloso juntos pero si hubieras estado separado pues no sé no sé no sé lo que hubiera pasado hubiera tenido que esperar pero que yo no lo hubiera dejado de ninguna manera como confinamiento como confinamiento te salió un confinamiento muy bueno muy bueno el mejor que ha tenido sí es verdad es verdad que bueno público cuatro años y dice que su relación es una balsa de aceite que no hay ni un sí ni un no ¿cuál es el secreto? decirlo a esta gente tan díscola y tan zascandilera el secreto por secreto es llevarse bien no discutir y darle a cada uno su sitio lo más importante yo la respeto a ella me lo he también y el sitio de ella es el sitio mío respetado se acabó para nosotros es eso o sea que lo del sitio es importante ¿no? sí para mí sí y porque a mí con Eva siempre me toca el sitio en la calle porque tú no te corres más que ella por eso enchufar a Eva enchufar a Eva un poquito bueno el caso que dice la comunicación es fundamental hablarlo todo desde el respeto muy bien exacto sí así bueno y ya sabemos que os hace mucha ilusión que el Padre y Pedio os eche las bendiciones perfecto sí es una ilusión mutua de los dos de los dos hoy pues aquí público en este programa sus órdenes son nuestros deseos tenemos boda bueno la campana bueno la campana bueno si no se han casado todavía también no también no claro pero lo tenemos todo preparado pero ya les decía yo para una boda única porque si estamos en la feria ellos vienen de Sevilla vienen así tan guapos vestidos lo normal será una boda aquí en el real de la feria de la tarde ¿no? pues claro la flamenca boda es lo que vamos a hacer venga vámonos dos para la boda vámonos dos para la feria cariño mío cariño mío vámonos dos para la feria cariño mío vámonos dos para la feria cariño mío muy bien cariño mío y después de la fe de la fe queridos hermanos dos para la feria cariño mío y yo con la canción de Benigir ¿cómo está? por eso por eso por eso queridos hermanos queridos hermanos bienvenidos señoras y señores señoras y señores ahí poneros en la puerta de la caseta ahí espérate que cojo mi libro ahí está señoras y señores estamos aquí reunidos para unir a esta pareja en flamenco matrimonio y con el poco poder que me otorga el canal sur este alzacuellos que ha costado 0,40 y esta caseta vamos a proceder al enlace entre Victoria y Luis ¿venís libremente? sí bueno ¿venís en el taxi que os hemos mandado? eso sí pero que venís libremente nadie lo es obligado no nadie Luis ¿acepta como compañera de vida Victoria aunque te lleve a la feria y te saque a bailar? la acepto para toda la vida ¡Vamos! Victoria ¿aceptas a Luis con su calla de pescar? aunque el único pescado que veáis sea el de la caseta de la feria sí la acepto Juan pero entre acepto y acepto beso ¿sabes? atención queridos amigos de la fauna ibérica porque comienza el anillamiento de estas criaturas venga voy a pasar Luis te elijo a ti Victoria y este tienes que decir te elijo como compañera de vida te elijo como compañera de vida y hasta el infinito y más allá y hasta el infinito y más allá muy bien puedes anillarla ahí está ahí está Victoria repite conmigo yo Victoria yo Victoria vale gracias ah no perdón te elijo como compañero de vida ¿cómo? te elijo como compañero de vida y te voy a querer por los siglos de los siglos te voy a querer por los siglos de los siglos amén amén compañero y compañera de la tarde si hay alguien que se oponga es el momento de verdad siempre te digo que no hagas esa pregunta ¿para qué lo digo? no, ¿para qué lo dice? ahora claro ¿qué pasa? pues que tenemos que ver lo que pasa en este mensaje a ver a ver qué nos dice este mensaje estoy loco bueno pues nada felicidades a la pareja a pasarlo muy bien a disfrutar de este día y nada mamá no había otro hombre más especial en esta tierra para encontrar más que Luis ¿vale? Luis, te queremos toda la familia hola abuela hola Luis que me alegro muchísimo por vosotros abuela te quiero mucho eres un orgullo de abuela y Luis que nada que como si hubiera estado siempre en la familia te queremos mi niña gracias nos vemos 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 pues por el poder que me da la tarde y la feria de abril os declaro compañero y compañera de la tarde ¡viva las compañeras! ahora podéis besarnos ahora sí pero si no él no sabe bueno oye espero que lo hayáis pasado bien que hayáis disfrutado la tarde y que os vais de aquí casados por un euro aproximadamente y vale que lo paséis bien ahora tengo que decirlo que este programa que nunca lo quiten por favor que hace feliz a muchas personas y yo os doy las gracias a los dos a Eva a ti y a todo el equipo que tenéis un equipo muy bueno sí señor no me quiero más ya está ya está ya está que se lo emociono yo reino a los noches que sea muy feliz en vuestra salud muchas gracias y que vengáis de vez en cuando para que os veamos me llamáis cuando queráis mira yo te he prometido que te llamo para el nacimiento del niño Cari muchas gracias por haber venido gracias y a Pedro y a Ana mucha suerte también suerte a nuestros invitados de hoy ahí les tienen en pantalla pero ahora ¿quién recoge el testigo de Canal Sur? pues ¿quién recoge el testigo cada tarde de Canal Sur? lo recoge Andalucía Directo y Modesto Barragán que da igual como él siempre viene como colocó a para una feria impecable viene está espectacular di que sí me falta el clave reventón y la corbata al estilo de Sevilla oye si todas las bodas fueran tan baratas ¿verdad? ¿se casaría más gente? me pregunto yo no no pero sobre todo lo importante es que no se pierde la paga Modesto eso es muy importante sí señor sí señor sí porque si la importancia estuviera en el sacerdote que en la oficia eso es tú te das cuenta que todo el mundo dice qué equipo más bueno tenéis qué programa más bueno que no lo quiten nunca pero del presentador no dicen nada no pero querido hermano Modesto ahora no estaba el presentador estaba el padre Ipedio que ha llegado por los pelos de casar a Almeida a falta o sea que me encanta el padre Ipedio y su fonética su habla su acento bueno os mando un beso muy fuerte otro para ti un abrazo para mis paisanos de la línea de la concepción y saludos a mi amigo Juan Franco directo en este día de calor mucha calor en toda Andalucía